este hoy estamos de nuevo en el viaje a la ocasión se siente bien random grabar aquí de nuevo pero si estuvo entonces ahorita si está el hecho de que voy a estar aquí nada más unas dos semanitas pero vamos a aprovechar las dos semanitas para estar haciendo la mayor cantidad de envíos que podía, necesitaba descansar estos dos días por eso no ha habido tan poco strange, pero a partir de ahora nos vemos básicamente todos los días, va a haber bastantes videos subidos para cuando también regrese para Monterrey, pero pues de momento vamos a estar acá platicando, vamos a estar jugando los todos que ya tenemos aquí a serie, haciendo cosas indiferentes, tenemos de nuevo a la querida Lira así que espérense un stream cantando y 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 al menos por generación no creo hacer un mes o sea no creo hacer este o sea lo que o sea tantos videos como rango probablemente esto me la vente en una sola sentada trataré pero pues voy explicando los tipos al menos la primera generación explicando cómo se maneja yo a partir la verdad yo no empecé a jugar Pokémon hasta la cuarta generación y hoy en mi mamá cómo estás de tato de cómo estás hermosa este e entonces realmente yo tengo muchas cosas que explicar ya cuando yo ya estaba ya estaban lo que eran las debilidades ya estaban lo que son los manejos así que voy a hablar también desde mi experiencia también les recomiendo mucho los videos de Rangu abajo tiene otra diferente perspectiva entonces vamos a ir a vamos a ir platicando y vamos a ir comentando las diferentes cosas ok bueno pues vamos a empezar esta página es kakunavenger.github.io este es una página donde tú puedes estar este checando todos los diferentes Pokémon de diferente generación y pues vamos a empezar con el tipo normal de la primera generación va ok este empezamos explicando que es el tipo normal este el tipo normal básicamente es de todos los tipos de Pokémon que no tienen algún un ataque en específico o que pueden ser específicos pero tienen como que algo que se basa en la tranquilidad al menos es la forma en la que yo lo interpreto ergo no se pueden encasquetar en los demás tipos o que en ese momento todavía entraban en algún otro de los tipos el normal tiene lo que no me sé mucho lo que son las debilidades de hecho creo que voy a poner por acá la tabla de tipo porque yo siempre he explicado que Pokémon básicamente es un juego enorme de piedra cuando te lo fijara pero esto está muy demostrado vamos a ver no no jajaja jajaja entonces vamos a empezar con el tipo normal el tipo normal no es eficaz contra nada ¿por qué? porque es lo equivalente a que una o sea es un putazo una persona que no es un peleador es un putazo general en el que simplemente le das lo que es un ay fuck este o sea es un putazo fuerte pero que no tiene alguna especialidad ¿ok? ahora ¿por qué el tipo normal es débil contra o sea es ineficaz o es poco eficaz contra el acero y la roca? ahorita explicaré el fantasma ok el acero si tú le pegas un putazo jajaja a un pedazo de metal lo más probable es de que te vas a romper la mano jajaja ¿por qué? porque o sea no estás teniendo la fuerza de lo que es un peleador este ah estoy buscando la tabla de tipos básicamente es lo que explica las debilidades en esa parte entonces si yo agarro un bergazo es un metal por más fuerza que tenga no lo voy a doblar ¿por qué? porque igual no lo estoy pegando con técnica o no lo estoy pegando con con cierta estrategia estoy simplemente pegando lo pendejo la fuerza bruta sí pero fuerza bruta sin técnica no no resuelve las cosas la roca va para lo mismo una persona normal probablemente no pueda romper una roca y el fantasma se tiene la idea de que uno no puede luchar contra lo que es intangible pero lo que es intangible tampoco puede luchar contra lo normal entonces un fantasma no puede atacar a un tipo normal y una persona normal no puede atacar al tipo fantasma o sea al tipo normal perdón ah no si si una persona normal no puede atacar a un tipo fantasma entonces por ende no se hacen daño literalmente no le va a hacer absolutamente nada si yo ataco con un mensaje normal a un fantasma no le va a hacer nada si el fantasma me ataca con un tipo fantasma no me va a hacer nada o sea de que es ineficaz no pasa nada ahora lucha lucha esto está bastante fácil un peleador le puede romper su madre a una persona normal o sea una persona que jamás haya llevado artes marciales a una persona que jamás haya peleado en un combate un combate de lucha un peleador siempre le va a ganar una persona normal ¿por qué? porque tiene más técnica que tiene más fuerza o al menos está en la creencia popular entonces ese es el tipo normal este es el más fácil de explicar realmente no tiene muchas debilidades, no tiene muchas fortalezas ahora, en la primera generación donde en el juego que estamos jugando vamos a ver bastantes había bastantes pokémons de tipo normal voy a hacer este poquito más chiquito ok, entonces empezamos con la línea evolutiva de Pitjacks es un pokémon que cuando a mí ya me tocó es un pokémon volador que tiene más orientado a lo especial tiene muy bonito diseño este, y en cuanto a lo que es ataque, en cuanto a esa parte o sea me gusta que tiene su pelaza no sé exactamente a qué pájaro hace referencia si soy sincero este, creo que es el que hasta cierto punto nunca he entendido exactamente a qué es el pájaro porque hay pokémons que se dan frente a estos temas que son como que este, águilas ok, Pitjot es tipo volador y normal no lo entiendo o sea es un simple pájaro pero o sea es el hecho de que, ok, es un simple pájaro pero, o sea, si ya vuela o sea, quieren pensar que es el hecho de que es volador normal porque es un pájaro porque es un tipo de mamífero pero, luego vamos a ver más adelante que hay mamíferos voladores que no tienen lo que es ese estilo pero bueno, este es Pitjot su evolución son Pitjot después es Pitjot y después es Pitjot que lo que nunca entendí es que siento que al fin a cabo esto debió ser de otra forma a un águila puede ser un águila pero yo o sea, podría ser o sea, a Pitjot en inglés es es una especie como de paloma, ¿no? a ver, voy a investigarlo Pitjot o sea, porque a mí me da más la imagen de un halcón si, Pitjot es una paloma pero esto no es una paloma o sea, a mí esto yo lo veo como una especie como de halcón esa parte esta ratata ratata que básicamente es un ratón una rata están horribles los terapéreos no son lo mismo no es el chiquito la evolución media y la última evolución o sea, básicamente cada vez se hace más fuerte es Pitjot y Pitjot tampoco tengo idea de que tipo de pájaros son pero, o sea estos son estos o sea, estos dos son estos pero un ataque físico y la verdad no son muy buenos que diga la verdad no son muy buenos que diga la verdad no son muy buenos que digamos este chiquito 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 a mí me gusta mucho de hecho uno de los avatares del canal y tengo que hacer una playera de esos ah, sí, son de la misma evolución, sí, son de la misma línea algo que me gusta mucho de Jigglypuff es el o sea, por mis plequitos este, por mis plequitos o sea, es como de que una de las mascotas del canal es el Quiggypuff es el Quiggypuff este, que es básicamente yo pero he hecho un Jigglypuff tengo la imagen que me hizo Sharinoko entonces tengo que hacer la playera pero es como de que le ha agarrado mucho cariño en el anime era un dolor de huevo sinceramente este entonces era como de que lo que hacía en el anime es que era un Pokémon que de repente él cantaba pero para los que no saben existe un ataque en Pokémon que se llama Kanto el ataque Kanto lo que hace es que logra dormir al rival pero él era un artista entonces él quería cantarles para mostrar su talento pero como todos se quedan dormidos porque cuando el ataque Kanto se emputaba y el micrófono que sacaba para cantar este lo agarraba sí, es como una canción de cuna es que sí es una canción de cuna o sea, de hecho eso se refería al canto sacaba un plumón y les empezaba a rayar cosas en la cara en los periodos de Pokémon vamos a buscarla acá Biglipop anime de hecho se hacía su poplip y se enojaba se emputaba pero quiero ver donde saca el marcador acá está acá está este micrófonito que tiene en sus manitas este este micrófonito no era un micrófono era un plumón entonces lo que hacía es que quitaba el plumón o sea, le quitaba la tapa al plumón que era su micrófono y agarraba y le empezaba a rayar cosas en la cara a los demás personas este ah y no, y es un amor o sea, es de lo dato curioso Jigglypuff estaba pensada para ser la mascota de Pokémon antes de ser Pikachu Jigglypuff se pensó como la mascota original de Pokémon este 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 pero al final cuando hicieron votos de popularidad a la gente le gustó más Pikachu y se quedó Pikachu Wigglypuff Wigglypuff es la evolución de Jigglypuff se la dieron no me falle la memoria la siguiente ¿no? estos dos si no estoy mal cambiaron a ser Hada normal si no estoy mal yo recordaba yo recordaba debo decir que yo recordaba que de esta generación estaba igual lo que son los este ¿cómo se llamaba? no sé exactamente qué generación creo que fue la séptima sexta creo que es la sexta este entonces entonces el detalle principal es el hecho de que en la sexta generación se añadió lo que es el tipo Hada se añadió lo que es el tipo Hada y este tipo Hada lo que tenía era para balancear a los dragones este entonces lo que hacías es de que pues los Hadas estaban completamente los dragones estaban muy rato eso les lo voy a explicar cuando lleguemos a ellos este evitaban que fuera lo mismo entonces varios Pokémon cambiaron de tipo para hacer para hacer frente a los dragones porque los dragones básicamente no tienen casi debilidades más que el hielo y ya y los hielos son putos cristales valgase la ironía pero son cristales no aguantan nada la gran mayoría tiene hay unos que tienen buenas defensas pero es el hecho de que son débiles altas y todo ok Meowth Meowth y Persian eh nunca fui muy fan de Meowth osea le tengo cariño al personaje del anime pero nunca fui muy fan me gustan diferentes versiones que sacaron me gusta el después le sacaron como que diferentes versiones accionales pero nunca fui muy fan Farfetch cuando cuando yo era más chico yo pensé que Farfetch y la línea de Dudu estaba relacionada este básicamente es un kiwi de dos cabezas Farfetch es una especie como de pato 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 pat Pero Farfetch Tiene un arma en la mano Tiene un arma de tipo hierba en la mano No entienden por qué no la ocupa Para agarrarse a vergas Ahora Ahora te voy a explicar esa parte Después de esa parte La línea de Doduo y Dodrio Básicamente son kiwis de diferentes cabezas Que evolucionan en especie como de Yandú a Vestruz Algo que estaba muy chido de este Pokémon Es que aprende un ataque Que se llama Triataque Que es un rayo de fuerza Son siameses ¿Sí? Y el otro son triameses Este Entonces era como de que Una cabeza lanza un ataque de tipo hielo La otra cabeza lanza un ataque de tipo eléctrico Y la otra cabeza lanza un ataque de tipo fuego Y tiene tres opciones Se puede congelar Quemar O paralizar Ahora Los estados en Pokémon En Pokémon Tú puedes Un Pokémon No, no exactamente O sea, no Porque están pegadas al mismo cuerpo Entonces no Este Entonces En el caso de Los estados Los estados Estados enterados de Pokémon Cuando tú le haces un ataque Que pueda paralizar El Pokémon Tiene un porcentaje Creo que del 50 25% Si no estoy mal De que en el siguiente turno Se queda paralizado Eso quiere decir Que no pueda atacar Los hijos de Monterrey Que se ve aquí con la vida Mamá mía Jajajaja Ese compa Ya está muerto No mandó Le han avisado Jajajaja Bueno En este caso Si Cuando tú le haces un ataque De tipo eléctrico Y al Estado Y el que no puede Paralizar Lo que va a hacer Es que el Pokémon Al siguiente turno No va a poder O sea Tiene posibilidad De no atacar Y se va a mover A la mitad De la velocidad Porque básicamente Es como que le paralizaste Los músculos Entonces va a ir Dato curioso Siento yo Que eso es algo Que hubiera servido Muchísimo más Para el tipo hielo Pero bueno Se lo quiero saber Al tipo eléctrico Está bien Cuando a ti te queman Este porcentaje Te lo va bajando Todos los turnos Un poco de vida Y te baja El ataque A la mitad ¿Por qué? Porque al estar quemado Y tú querrás Tener un ataque De contacto Es como que Tienes la mano quemada Entonces te arde Por lo tanto No pegas tan duro Es como que Queda lógico Que yo entiendo Ahora Al estar congelado En las primeras Se les está muy roto Es básicamente Que se queda Como si estuviera dormido No puede atacar No puede hacer nada No hay probabilidad Que ataque Simplemente se va a quedar Congelado Por los turnos Que toca A veces pueden ser 3, 4, 5 1, 2 Pero Si tú atacas Un ataque tipo fuego O te atacas Un ataque tipo fuego O algo que sea Por ejemplo Uno que se llama Escaldar Que es de agua caliente Te descongela Entonces ya puedes Atacar Pero si no No puedes atacar Y este Pokémon Creo que fue De los primeros Que pudieron aprenderlo Lickitung Lickitung Tiene Una lengua Y ya Mira las mamadas Que pedo No Pero Este O sea Realmente En esta generación O sea Simplemente Creo que Fácilmente Los Pokémon Más olvidados Más Irrelevantes Creo que Es de los que Fácilmente Una lista Más Si te pueden Ir O si te pueden Olvidar Este Pero pues Está cagado O sea Sinceramente Está tierno O sea A mí me da Mucha ternura El que te ataca Le cuartas Básicamente Es el acosador Sexual De Pokémon O sea A mí me da O sea Sinceramente Está tierno Es como Una especie Como De lagartija O sea Yo le veo Como De lagartija Una gartija Gordak O es como Si Charmander Y Escuero Lo hubieran Tener un hijo Pervertido Pero no sé O sea Me da ganas De cargarlo Y hacerle a alguien Te lavo Me lavo O sea Está tierno O sea Sinceramente Está tierno Aunque En este imágenes Se ve enojado ¿O soy yo? A ver A ver A ver Acercar un poquito Esto O sea Se ve enojado Te voy a llamar Hasta que mueras Te perduro Ok Ok Ahora Esta puta No la deseo Ok Dentro de todos Los centros Pokémon Solo Al principio Dentro de todos Los centros Pokémon Guardan Lo que Es Este Un chancy Este 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 chancy Lo que tiene Es de que Tiene Una defensa Una defensa Especial Espectacular O sea Defensa especial Ok Voy sacando temas A medida Que lo vaya Platicando En Pokémon Existen Diferentes Estatus Vamos a ver Si puedo mostrar Acá Estatus Eh No Este Pokémon Ah Voy a buscar Un nuevo Patibor Vamos a poner De hecho Chancy Quiero ver Que explico Que pedo Con esto Chancy La Bulbapedia La mejor Wikipedia Para buscar Cosas de Pokémon Ahí me adelanté Un poquito Porque sus evoluciones No salieron hasta la siguiente temporada Quiero ver Los stats Los stats En Pokémon Son básicamente Lo que Lo que implica Que tan fuerte O débil Es tu Equipo Pokémon Que tan fuerte O débil Es Este O que Que portalezas Tiene Y que debilidades Tiene Por ejemplo El HP No es hijo de puta Es la vida Es la vida Que tiene un Pokémon Digamos que un ataque Que tiene un valor De 30 Pues Si pega Con especialidad Que es otro tema Que vamos a explicar Uy Es que hay muchas cosas Que explicar Ok Me voy a ir por partes Primero Y voy a explicar Esa parte Un poquito más sencilla Ok El HP La vida Nada más para empezar Es la vida De Pokémon Chancy Tiene un chingo O sea Ve sus demás Todas esas cosas Todas mal 339 218 De especial O sea No es tan lento Es más o menos Normal Tiene cero taques Tiene muy poca defensa Tiene buenas Ataques especial O un ataque especial Rápidamente decente Tiene una defensa especial Espectacular O tiene muy buena defensa especial No es tan rápido Pero se defiende Pero miren esta vida O sea Tiene una vida enorme Ahora ¿Cómo funciona un ataque? Digamos de que Los ataques en Pokémon Son el hecho de que Yo tengo El estilo de Si esta vez que Yo tengo Vamos a ir Lo más mágico Placaje Yo soy El tipo normal Entonces Placaje Tiene un golpe De 40 Yo le pego acá Luego le hago Placaje A Chancy Pum Le pego un putazo Eso quiere decir De que Ahora De este Porcentaje De esta vida Que tiene Técnicamente Le va a bajar Como 40 Aproximadamente O sea No exactamente Le va a bajar 40 Pero le va a bajar Lo equivalente Ahora Existe algo Que se llama Stap Stap Básicamente Es el hecho de Si el Pokémon Tiene el mismo tipo No Este es solamente De Chancy Este es solamente De Chancy Para dar un ejemplo Si es un Pokémon Del mismo tipo Este Del ataque Eso quiere decir Que le va a aumentar Un 1.5 O sea Este Un 50% De sobre lo que tienes Extra Para darle más fuerza Al putazo Ahora Imagínate que yo Como ataque normal Pues bueno No me sirve nada Porque no le hago Efectivo a nadie Pero imagínate Que yo soy tipo lucha Y te pego con un ataque Tipo lucha Esto quiere decir Que mi putazo De tipo lucha Va a ser de 1.5 Y como le estoy pegando Un tipo normal Que es débil Ante lo mismo Regresamos a la tablita Le va a ser por 2 Entonces Ahora Matemáticamente Yo no le estoy pegando 40 Por poner un ejemplo No le estoy pegando 40 Le estoy pegando En este caso 80 Por el Porque es súper efectivo Y este Y 100 O sea estoy pegando Un putazo de 100 Porque es súper efectivo Y aparte Tiene estado ¿Esa parte queda clara? Es un poco complicado Ay carajo Es que acá Me ponemos en cieco Entonces Ay me dio la pie Debo un momento Debo un momento Debo un momento Debo un momento Ahí No tengo moco Solamente Es el hecho Debo un momento Estuviera Tiene una lata ¿Qué pasó? ¿Tiene una lata? ¿Se escucha como estuvieron una lata? ¿Se escucha mal? A ver ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se escucha mejor? A ver Déjame checar esto Déjame checar esto Déjame checar esto O sea También considero Que es la primera vez Que vuelvo a grabar De aquí A ver Probando 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 Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos O sea Si se escucha Como si estuviera Así como con mucho eco A ver Debo un momento A ver A ver Este Probando No Ok Se escucha mejor Ok Perfecto Este En cuanto a ataques Pero aquí estamos hablando De mis Pokémon favoritos Este Ya veré Eso Entonces Por ejemplo O sea Ok Quiero Quiero Recapitular Si quedó claro La parte De los Stabs Como se maneja Toda esa parte Si quedó claro Lo que son Los O sea Los potas Toda esa parte De ahí Estamos Por ejemplo Con esto Este Voy a bajar Esto Pero puedo subir Un poquito Ahí está Este Entonces Volvemos a esto Chancy Tiene una vida Asquerosa O sea Es una vida Enorme Ahora La hija De su Punta madre Aprende Reflejo Que baja A la mitad De los Artes Físicos Que es Su Única Debilidad La Tenta Física Que no Tiene Nada Este Aprende Recuperaciones Puede Recuperarse Vida Cada Rato Puede Curarse Estados Y Aprende Tóxico O sea Es una Estal Como Ella Sola O sea La única Forma De Agarrar La única La única Forma De vender Una Gorda De Pelo Rosado Es Llegar Y pegarle Un Putazo En Seco Pero Si O sea Esto no es Pokémon Más Esto no es Pokémon Más Fuerte Ay Ahí Ya Ya le voy a acomodar La cámara Este poco daño Especial Pero siento que debieron de aumentárselo No es que es un monstruo No lo necesita Es que no necesita más daño Porque no es su trabajo O sea no es su trabajo Su trabajo es llegar Tanquear ataques a los pendejos Este La idea principal Simplemente es Llegar Poner veneno E irse la chingada Bueno Kangaskan Ok Yo entiendo Rango Verga Llevamos un tipo Llevamos media hora de tres Suelto de Karatsu Con esto Lo casi Lo revientas No porque Dije Puta pende Reflejo Wey Y también Tienes que saber Con qué usarla Wey O sea Tienes que saber Con qué usarla Este Kangaskan Es una cosa Muy bonita Porque es una Mamá tanguro Dinosaurio Que tiene A su Yo Hay una teoría Muy interesante Que es el hecho De que Más adelante Vamos a ver Un tipo Que se llama Marohan Este Que tiene Una anécdota Tiene una historia Muy así Como que muy triste Yo pensaba O sea Hay mucha gente Que tiene la teoría Que es un Charmander Este Yo tengo la teoría De que es un Kangaskan Un verbé de Kangaskan Ya lo explicaré Cuando lleguemos Aquí Puedo tirar Pero Yo ya la que Estaba con Los servicios Es que Ok Se había Donde Tauros Es un toro Es un toro Que pega Como su puta madre Tauros Tiene El tipo normal Puro Y tiene Un Vergazo De ataque Tiene buena vida Para aguantar madrazos No tiene tanta buena Pero tiene Pero para aguantar Vergazos Pero O sea Los golpes Que pega Pero Vamos a ir Un poquito Más rápido Ya vieron Al inútil En el equipo De Pokémon Tauros Tauros De la primera Generación De Tauros A ver O sea Ahorita Ahorita no me estoy Enfocando en generaciones Estamos hablando De que Tauros La Bulbapedia Que por cierto Dato curioso Luego se agregaron Tres tipos De Tres tipos De Tauros Agregaron Uno que es de tipo De agua Uno de tipo Fuego Y uno de tipo Lucha Es 100% Macho Nada más puede ser Hombre La agregación Importa Le cambian Ciertas cosas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a los stats Aquí está Del Tauros Normal No tiene Cacividad Tiene muy Buena Taca Tiene Ataque 100 Tiene Muy buena Defensa Entonces Puede aguantar Golpes Pero no tenga Tanta vida Su ataque No tiene Ataque especial Porque no necesita Tiene muy buena Defensa especial O sea Tiene una defensa especial Y es rápido No es el Pokémon Más rápido Pero si le puede Ganar algunos Entonces La cuestión es Tú puedes agarrar Ataque de Busteo Que ahora Esplicificación Siendo que Pokémon Existen Yo lo reparto En Cuatro tipos De ataques O sea O cuatro tipos De ataques Uno El primero Es el hecho De los ataques Que son ataques Directos Son ataques Que son para Atacar A los enemigos Que pueden o no Ceder una habilidad Extra Que les permite Hacer más daño O hacer Como efectos alterados Como bajar De la defensa Subirle el ataque O hacer los diferentes Existen los ataques Que son para Causar efectos alterados Hay ataques Críticos Que ya los incluyen Pero otros Que simplemente Lo son Por ejemplo Concusión Que lo que hace Es que confunda El Pokémon Que tiene un porcentaje De golpearse A sí mismo Que en vez De hacerse el ataque Al otro Se lo hace A él mismo Este De ahí Está por ejemplo Es que ya platicamos Platicamos Ya de quemar Este Platicamos Igual de paralizar Platicamos Igual de lo que Es congelar Existe también Lo que es El tóxico Y el veneno El tóxico Este Básicamente Es el hecho De que se va Bajando La misma cantidad De vida Todos los turnos Vamos A poco Vamos A poco La vida Ataque De defensa Especial Especial La cuenta Que tiene Es que La vida Especial 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 Y De defensa Especial O sea Sí Sí Pero Ahorita estamos Yéndonos Lento Porque Vamos Un poquito Más Básico Porque O sea Esto es Para una Persona Que son Para personas Que jamás Han jugado Como tal Un Pokémon O que No tienen Mucho De la parte Lógica De Pokémon O que Si conocen El S Pero nunca Lo han jugado O que No saben Cómo Funcionar Ahora Eh Ya Ya Me perdí Se me fue El pedo Existe Lo que es Enamorar Que es Básicamente El hecho De que Igual El Pokémon Tiene un Porcentaje De no Atacar Envenenado Hace Eso Intoxicado Básicamente Sin estimar Las veces Al revés Pero el punto Es que Le va bajando Cada vez Más vida Aunque Se recupere Este va A seguir Recuperando Vida Existen Ataques Que son Para alterar El campo De batalla Por ejemplo Existe Lo que es El campo Hierba Que al Pokémon Hierba Le detuve La vida Le detuve Ciertas Cositas Campo Eléctrico Eh Diferentes Ataques De esta manera No Si Por eso Muy lento Por eso Muy lento Por eso También Le dije No Muy lento Muy lento Entonces Estos ataques Sirven Simplemente Para Alterar El campo Poner Un reflejo Cualquier ataque Que hagas No va Este va Este va A hacer Que el ataque Se reduzca La Digamos Que los ataques Típicos Tienen la mitad O pantalla De luz Las ataques Especiales Tienen la mitad De potencia Este De ahí Por ejemplo Ah Pues también Incluiría Lo que son Las piedras Puntaegudas Que son El hecho De que les baja Vida Cuando entran Púas Que les baja Vida Igual Cuando entran Más fácil Un ataque físico Es un putazo Es algo que te va a pegar Un ataque especial Es algo que no te va a pegar Directamente Pero te va a afectar De hecho Hay ataques como Este Vosco Tauro Tiene un chingo ataque En resumen Tiene un chingo ataque Y aprende ataques Muy poderosos Ahora Volvamos al inútil Dito tiene una habilidad Muy buena Que es el hecho De que se convierte En los demás Pokémon O sea Tiene la habilidad De convertirse En todos los Pokémon Pero ocupa Un turno Para hacerlo Y Dito No tiene buenas defensas Y tampoco Trápido Entonces Si se convierte En otro Pokémon Básicamente Un putazo Lo va a recibir De a huevo Y Vas a tener Exactamente La misma estrategia Que el otro Existe una habilidad Que permite Que ya al salir Del campo Ya se transforma Ya tienes un poquito Más de ventaja Claro Claro que si Yo quería hacer Un poco Específicamente Platicando De esa parte Pero Este Hay que invitar A los invitados Correctos Y A estas alturas Es la segunda Mascota De Pokémon Y A estas alturas Es la segunda Mascota Pokémon Es un Un zorrito Que se puede Transformar En diferentes Pokémon De hecho Les voy a poner Divilusiones 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 Se puede Convertir En cualquiera De estos Y va a depender El tipo No No está prendido No está prendido Lo pensé Se me toco Pero también En el mismo tiempo Se me toco En el mismo tiempo Si me toco No Ok Tipo agua Vaporeon Que por cierto Sabían que Filosofía de Pokémon No Hay un meme Que Hay un meme Que existe Que El Pokémon Más moda Básicamente Esa alturas Es la Mascota Es la segunda Mascota De Pokémon Si O sea Por ejemplo Si tu le das Una piedra Agua Se transforma En el tipo Maporeo Si le das Una piedra Trueno Se transforma En En este Joltier Si le das Una piedra Fuego Se transforma En Plario Que cada uno Tiene sus Especialidades Si Si lo haces Que Este muy amistoso Contigo Y te quiere Mucho Y que Tenga mucho Aprecio Pero lo hace En el día Evoluciona Este Que es Tipo psíquico Si lo hace De noche Se transforma En umbreo Que es Tipo Siniestro Si le Evoluciona Acerca Una piedra Musco Creo que ahorita Es con otra Piedra Hoja No se Si ya Lo ha cambiado Este Se transforma En Lithium Que es El equipo El equipo El tipo Planta Si Se Cerca A una piedra Hielo Creo que Es la que Ocupa Se Se Transforma En Se Transforma En Glacium Y si Está Cerca El equipo Otra Hada Se Transforma En Silvio Que es El Equipo Hada Cada Uno Tiene Sus Ventajas Cada Uno Tiene Sus Poderes Tiende Como Que Sus Sus Habilidades Que Lo Hacen Este Competitivo Que Realmente Casi Todos Todas Civiliciones Son Buenísimas Y Hecho Todo Mundo Ha Querido Buscar La Forma De Osea Porque Nadie Están Estos Pero Pues No Se Osea Bueno Estos Están Demás Por Estos Lo Existe Pero Por Ejemplo Que Hubiera Tipo Bicho Que Hubiera Tipo Pelea Que Hubiera Tipo Piedra Tipo Volador Tipo Tierra Tipo Fantasma Tipo Veneno Pero Es El Pokémon Más Vario Es Más Variado Sinceramente Osea Si Y No Tienes El Que Tiene Más Variaciones Pero Digamos Que Solamente Puede Evolucionar A Uno Solo Y Ahí Se Queda Nada Más Que Tú Decides A Cu Osea Yo En lo Personal Puedo decir Spoiler Cuando Llegamos Tipo Siniestro Mi Pokémon Favorito Tipo Siniestro Es Sin Pensarlo Umbreon Y Está En el Top 3 De Mis Pokémon Favoritos Me Encanta Me Me Encanta El Si Se Ve Súper Tierno Súper Adorable Causamos Epilexion Chivo de Niños Pyone Básicamente Es Render Virtual Osea La evolución De esta Chingadera Es una Bestia Pero No Soy Muy Fan Ahora Es No Relax Básicamente La razón de que toda la gente freaky le diga que a los gordos no está muy tierno o sea tiene sus cosas es una especie como de oso koala perezoso raro enorme pero o sea lo que tienes de que esta cosa aguanta puzazos como entonces cuando con la barriga y y aparte pega super duro de hecho un snorlax es el pokémon más fuerte dentro de un mismo grupo realmente aguanta bastante y pega bastante golpes es muy tierno me encanta monshlax es como un niño gordo pequeño me gusta más la pruebo ok banda vamos a elegir si le estoy sincero o sea me gusta mucho iris me gusta mucho iris pero jigglypuff es la mascota del canal estas son las mascotas del canal o sea esta es shari sark y wigglypuff y originalmente era este o sea originalmente era este pero shari me dibujo como este y se quedo asi que si escogemos mi favorito tipo normal tiene que ser chiquito chiquito pues cuantos vamos 46 minutos para ultimo 10 jaja okay esto esta facil de hecho aqui vamos a ver la primera ilustro que vemos a flarium eeeh me van a matar en el chat nunca fui tan fan de chancha nunca he sido fan de chancha o sea, diseño está genial es un puto dragón de juego que no es dragón, no es un dragón o sea, no es tipo dragón es volador, es volador fuego pero no se nunca anunció señor este, nunca fui tan fan o sea, de hecho en general de la primera generación creo que no soy fan de ninguno de los tipos de juego eh, bullpick se me hace muy tierno es un zorrito que invoca a lo que es el ataque ya se refiere a lo que es el cubit o sea, pero es que, o sea Charmander es muy mono, es muy tierno este Charmillion es como que el Pokémon adolescente perfecto y Charizard es como que, que puto que wey que wey este, bullpick se me hace muy tierno bullpick se me hace muy tierno este siento que igual será tipo como que cargadilla y serás como de que cosa tan bonita aunque salieran chispas de fuego ahora que la cafetería es majestuoso pero debo decir que me gusta más su tipo de hielo o sea, cuando el tipo de hielo se ve más bonito growling y arcana y son o sea, growling no, pero arcana es una puta bestia es rápido pedagurísimo y aprende hasta que es muy cabrón es lo que aprende carga eléctrica para los tipos de agua me recuerda a mi goma ¿por qué? ¿por qué? ok, recordatorio si yo voy a tapar un bullpick le voy a poner a mi goma este o sea, pega duro aprende a velocidad extrema entonces, pega duro por ataque normal pega duro por ataque fuego que es, este, flare beats que es básicamente MVP himno aprende a que tipo eléctrico que pega duro que es lo que sirve para convertir agua de tipo agua es una puta bestia bonita bonita me encanta porque ahorita es muy tierno aunque no o sea entiendo el por qué por qué se transforma en en rápidas el cuerno tiene sentido pues aparte pero es que es una ternura si no me encanta o sea es que siento que rápidas le falta algo siento que le falta algo en el diseño Mark 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 ¿Quién se comió mi chocolate? ¿Quién se comió mi chocolate? Me moriré de... McMorter es un... ¿Quieres saber, por favor, chico? Rame de expresión de rápida. ¡Ah! Sí. Es que tiene un chiste muy enfermo. Es un chiste muy enfermo, pero... No sé quién para quejarme. Clarion. Ok. De las ilusiones... Me gusta Clarion. O sea... Creo que sería mi top... ¿Dos? 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 ¿Tres de ilusiones? No. Sí, tres. Es tres. Eso es tres. Este... Está muy mono. Está muy tierno. O sea... Es... Es el pelaje de fuego que tiene por acá. Es como... Igual así como que es súper achichable. Aparte, es como que la versión buena del meme de... De... De Vaporeon. ¿Bullpix está más aquí? No. A mí me gusta más... O sea... Me gusta más... El Bullpix me gusta más el de fuego. El Daiter me gusta más el de Alola. Voy a buscar... Voy a buscar... Eh... De hecho no lo voy a buscar aquí. Mejor lo voy a leer. Eso. Porque les voy a leer también en su momento cuando llegue el de Vaporeon. Para que entiendan luego los chistes. Clarion. Meme. Vaporeon. Ah, espera. De hecho esto me apareció algo. Este... Esta cosa prende rayos solar y aprende día soleado. ¿Qué es día soleado? Otros ataques que cambian el... El campo. En este caso lo que hace es que cambia lo que es el clima. Entonces crea un día soleado. Que lo que hace es que aumenta los ataques de tipo fuego. Reduce el poder los ataques de tipo... Eh... De tipo agua. Pero... Estos ataques potencias... Eh... Este... Este ya fue... Es útil Flareon. ¡Me gusta Flareon! ¡Me gusta Flareon! O sea de que probablemente si consigo un Eevee lo voy a evolucionar en un Flareon. O lo voy a evolucionar en un Umbreon. Sé que es más útil Flareon que Umbreon. Pero es que quiero mucho Umbreon. Umbreon es de mis Pokémon favoritos. Está muy tierno. Está muy tierno. Flareon es muy, muy tierno. Este... Pero... Este... Este... Es una respuesta a un meme enfermo de Flareon. Un meme enfermo de Flareon. ¡Ey! ¡Chicos! ¿Sabían que en términos de compatibilidad humano Pokémon, Flare es objetivamente el Pokémon más abrazable? Este... Este... Innegable el hecho de... El hecho de querernos abrazar. Pero no, esto es todo. Tiene un ataque especial... Un ataque especial respetable de 110. Lo que quiere decir que lo más probable es que sea bastante calmado y resistente al daño emocional. Aparte de esto, si tienes un mal día y... ¿Cómo se llama? Si quieres vestirarlo mientras lo abrazas, él no le va a importar. Puede hacerte sentir mejor con encanto y ojos de... O sea, baby doll. Que son como que ojos dulces. Este... Asegurándose que nunca te centrarán en una depresión por mucho tiempo. Es la versión bonita. Es la versión bonita. Y pues, Mold 3 es uno de los primeros... Eh... Pájamos legendarios. Eh... Mold... Creo que viene desde hace cierto punto de como... Rostizar... Bueno, no como rostizar, sino como que fundir. Y 3. Literalmente el número 3. ¿Por qué? Porque son 3 aves legendarias. Y es... Artículo... Tap 2... Mold 3. No tengo claro. Eh... Es bonita. Es bonita está muy tierno. No sirve de mucho, pero es muy, muy tierno. No puedo. Ahora... Vamos con el tipo... Agua. Me niego a ser igual que Rango. Así que, mire, voy a terminar una generación del día de hoy. Este... Ok. De esta generación. No me quería crear una generación del día de hoy. Me ha llevado la chica. Este... Este... Ok. El tipo agua. El tipo agua. Este... El tipo fuego, ¿qué es fuerte? El tipo fuego es fuerte ante el... El tipo acero. ¿Por qué? Porque el fuego funde el metal. Al tipo bicho y al tipo planta, porque cuando hay incendios forestales, mueren una cantidad exagerada tanto de bichos, como de... Este... Como de plantas silvestres. Entonces, y es muy fácil quemar una planta, ¿no? Muchas son combustibles, por ejemplo, incluso la madera. Y el hielo es porque el fuego derrite el hielo. ¿A qué es débil? O, bueno, no. Sí, ¿a qué es débil? Ay, no se me trae a decir el tipo de fuego. Según yo resiste. Ah, ok. No, es... Ok. Al tipo agua. ¿Por qué al tipo agua? Simple. El agua apaga el fuego. El fuego acá apaga el agua. ¿Ya vieron la película de elementos? No, pero el... Sin tu trato, tú no puedes encender el agua. O sea, no hay forma de encender el agua. No. El agua no consume. O sea, no, 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 no es... No es del calor. No es muy fuerte el fuego. O sea, de que si tú le... Básicamente es por el dicho de que el fuego con... El fuego tapada con fuego. Entonces, ¿qué se debería ser fuerte con ese mismo, ¿no? Y tú, yo creo que es más de nada el hecho de que el fuego con fuego simplemente hace que el fuego se haga más grande. Eh, eh, traté de prenderle fuego al agua. Para explicar un punto de que no se podía, pero... Y la roca va para lo mismo. Así y al cabo es el hecho de que... Eh, una roca es que es muy complicado o arde a temperaturas demasiado altas. Entonces, por lo mismo es muy difícil quemar la roca. ¿Qué resiste el fuego? Pues el acero, por lo mismo que si está algo muy caliente y tú le acercas a algo de fuego, pues va a pasar lo que cuchillo a 10.000 grados. Es como de que el... El cuchillo, si no empiezas a acotar aquí con algo más fuerte, simplemente se va a empezar a derretir. Al bicho, por lo mismo, porque pues si un bicho entró en contacto con el fuego, se quema. Cosa muy curiosa, que es el hecho de que yo siempre creí que el tipo bicho iba a ser débil a eléctrico. Tiene todo el sentido del mundo, pero no es así. Este... Lo mismo es todo, ya explicamos el porqué. Y él no va para lo mismo que el acero, si el hielo entra en contacto con el fuego, es que se quema. Y la planta va para lo mismo. Y le hace mucho daño el agua, la roca y la tierra. Creo que no hace falta explicarlo realmente, simplemente es el hecho de que... Pues el agua apaga el fuego, cuando hay incendios luego le suelen echar piedras o cosas así para apagarlo, y si no ocupan lo que es arena también para apagarlo. ¿Ok? Ok. Vamos con el tipo agua. Voy a explicar las habilidades porque si no luego se me va a ir. ¿Dónde está el tipo agua? Volador, está arriba, agua. El agua es fuerte contra el fuego, ¿por qué? Porque... ¿En elementos aprendí algo diferente? No, porque a fin y al cabo ellos tienen el control sobre elementos. O sea, aquí es como si tienen el control sobre elementos. O sea, aquí obviamente... No, obviamente también se bañan los tipos de fuego. O sea... Entonces es como decir, es cierta cantidad de agua o cierto tipo de agua. Este... El... El agua es fuerte contra el fuego y explicamos el porqué. Contra la roca. Porque la roca a través del tiempo, cuando está en cordilleras, montañas o cosas así, la roca se suele sedimentar por culpa del agua. Esto hace que la roca se vaya destruyendo gracias al agua. Y la tierra es por lo mismo, porque la tierra es estabilidad y el agua se la quita. Y el agua se lleva a la tierra. Eh... Ah, no expliquen por qué el dragón se dice eso. Ok. En agua y fuego, y después vamos a ver qué le explico igual, eh... El dragón no le es muy eficaz hacerle. El agua con el agua por lo mismo, porque solo se hace más agua. Este... A la planta, porque las plantas se alimentan de agua. Y al dragón, porque los dragones, en la mitología, son fuerzas de la naturaleza. Y estas conviven y se nutren de la misma. Por ejemplo, los dragones de fuego, los que viven en volcanes, los dragones acuáticos, los dragones del bosque. Entonces, realmente, los dragones eléctricos, realmente un dragón no va a ser afectado por un efecto natural. Por lo mismo de que ellos viven de la misma madreatura eléctrica. Eh... ¿No es muy eficaz? ¿Es ese mismo? Ah, estándar. Ah, la hace neutro. O sea, no pasa absolutamente nada más. O sea, no le hace... No, aguanta. Ah, ok. No, que no le hace tanto daño. Me confundí. Eh... ¿El acero con el agua? ¿Eso no lo entiendo? O sea, sinceramente no entiendo. O sea... Ah... Intrigo de que... Si tú golpeas con una barra de metal, o... O directamente el agua, es como de que nada más va a sacar a onda, no le va a hacer nada. Realmente no entiende el por qué. Agua con agua ya le explicamos. Juego con agua ya le explicamos. Y... Y hielo es porque realmente el hielo, o sea, el frío, lo único que le hace el agua es hacer cambiar de estado. Él no le hace como tal un daño. No la apaga, no la quita. Simplemente eso la mantiene. El agua es débil contra eléctrico y planta. El agua conduce electricidad. Las plantas se no se den el agua. ¿Ok? Esto está fácil. Ahora... Es Quero. Fácilmente la mejor elección para escoger dentro de una generación. Es el más fuerte de los tres, el que aprende más ataques. Pero... No me encanta. O sea, creo que ya van a saber que yo soy... Soy Tim Bulbasaur. Es Quero, el vamos a calmarnos. Está muy tierno. Igual es un muy buen Pokémon adolescente, aunque este lo veo más chico que Charmillian. Siento que este güey es como que el adolescente cultista que lleva a todos los demás. Charmillian es ese güey ex chico en toda esa parte que es como este... Ustedes vayan a la verla. Este... Y Blastie es como que el papá gordito tortuga. Este... Saiyaiyai. SaiDock es muy tierno. SaiDock es muy tierno. Que yo siempre pensé que era tipo psíquico. Siempre pensé que SaiDock era tipo psíquico. Ah, me entró algo. Siento como picazón en la nariz. Pero no, o sea... Es... SaiDock es... Pato psíquico, pero no aprende el tipo psíquico, no tiene el tipo psíquico, no lo adquiere. Pero no sé qué, que siempre se espanta. Es que vive estretado, es la representación de un adulto funcional, o una persona con ansiedad, antes de terapia, después de terapia. Ahora, curioso dato. Este es Psyduck, pato psíquico. Este es Golduck, pato dorado. ¿Alguien me puede explicar quién intercambió los nombres? O sea, El pato psíquico, el pato psíquico, que es un pato dorado, y el pato dorado, que es azul, y tiene una gema en la cabeza, y presume sus poderes psíquicos, ¿Por qué? No lo he sentido. Son esas cosas random de Pokémon. ¿Te has explicado fácilmente? Nombre, Square, Square, Square Turtle, Tortuga que se viene. ¿Qué es esto? No, Squirt es básicamente, ¿Cuánto es esto? Este es un Squirt. Este es como un chorrito de agua que sale. Sí, en fin de semana es un Squirt. War Turtle. No sé, o sea, Tortuga de guerra, pero, pero no, o como que, Tortuga de la costa, y Blast Toy, es como de que, disparar, Tortuga que dispara. Vamos con estos. ¡Polyweer es un amor! Descarta el diseño de Polyweer. De hecho van a ver muchos Pokémon tiernos, en mi lista de favoritos. Ok, empezamos con, perdón, Poliwack. Poliweer. Dato curioso, es un red de acuajo, vemos donde etapas evolutivas de, básicamente una especie de rana, rana peleadora. que lo que está en su boca, dato curioso, son sus intestinos. Son sus intestinos. Eh, Poliweer es muy bonito, yo creo que si tuviera uno, esta sí lo detaría. Es como que, es que no te lo decís, como Pokémon que me da ganas de cargarle, y hacerle, y el Poliweer es el Poliweer que está emputado, porque realmente es lo mismo, o sea, si te das cuenta no cambia, o sea, es lo mismo, pero después de unos meses en el game. y aquí tenemos, el Pokémon que más, uno de los Pokémon que más aparecía, tenemos a Tentacool, o sea, este wey, es que como que se, o sea, que se le causa tentación, pero de manera chida, es la que se sienta cool, y es que se sienta cruel, o sea, el que quiera gustar de su sexual, así que no hablaremos de que se sienta. No, son buenos Pokémon, tienen muy buenas defensas, es tipo, veneno-agua, si no estoy mal, aprende tóxico, aprende a mucha gente que tiene tipo veneno, igual, y es bastante interesante, se supone que decía que tenían más de mil tentáculos, pero pues obviamente es como que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, o sea, se le acasa a ver diez, este, slowpoke, slowpoke, dato curioso, ven esto que está aquí, este es un shelter, ven esto que está aquí, es un shelter que evolucionó de manera extraña, por morder la cola de slowpoke, y así evolucionó esta madre, o sea, y este evolucionó de tipo psíquico, y claramente, se paran dos patas por el dolor que le causa tener a esta madre, que le muerde la cola, mamá, mamá dice que también me prestes la hiposparáfica, el pokémon feliz, no tengo mucho que decir sobre, sobre si, porque pues básicamente son, pocas, o sea, evolucionó ya tiene ese aparato, si, pero este aparato, es este pokémon, que le mordió la cola a este, o sea, este es el evolucionó, mi parece evolucionó a esto, no tengo mucho que decir, o sea, está medio perdi el, el seal, pero, no hay mucho que decir, eh, ah, estos cuatro derechos, no estoy mal, no estoy muy seguro, creo que son de estos, son de tipo, agua puro, no estoy muy seguro, pero todos estos son básicamente, agua y hielo, 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 este, clúster, más adelante vamos a ver, uno que es un gengar, pero básicamente, yo aquí veo, que este es un fantasma, que se quedó acá, o sea, que se embrujó una concha, o sea, adelante vamos a ver, de dónde sale, porque es la misma cara, también siendo que la primera canción, reutilizaban muchísimos spikes, cangrejo, ah, ahí va, hasta que nos encontramos, que de puerto, está mal, el ángel caldito, pero pues la grande ya no, porque está mal, te agarra, te peo, te chica tu madre, este wey tiene mucho ataque, tiene mucho, tiene mucho poder físico, pero, cangrejo, cangrejo más grande, ya, creo que, es el primer tipo dragón, nunca fue muy fan, de horse y horse está muy tierno, pero como que está, a mí me ha ido derpy, y sidra no me encanta, o sea, sidragón, dragón de agua, ah, pez dorado, pez dorado más feo, estrella, estrella más grande, no, Starbill y Starbill está bonito, o sea, bueno, Starbill y Starbill está muy básico, Starbill está más bonito, y aprende, y creo que adquiere el tipo psíquico, pero, estrella, estrella más grande, Magical, Magical, que me busque a ser el Magical, 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 es de los más complicados, ok, porque esta cosa evoluciona a esta cosa, existe una leyenda japonesa, que habla sobre lo que es el esfuerzo, de lograr tus metas, y alcanzar los cometidos que deseas, es la historia, de una carpa, que nada contra corriente, al momento, hizo una cascada, al momento de subir la cascada, esta misma se convierte en un dragón, porque muestra todo el esfuerzo, que realizó para poder llegar, para poder llegar lejos, y fuera comenzada por los cielos, y esta le permite volar hacia los mismos, ahora, Magical solo aprende a salir, no aprende a otro ataque, literalmente, y creo que en algunos aprende a otra cosa, pero realmente esto lo aprende a salir, entonces, literalmente es un Pokémon, que no hace absolutamente nada, hasta el nivel 20, y cuando evoluciona, evoluciona a esto, que es una máquina de matar, es volador, es voladores de agua, así que no le hagan nada, nada de rayo, nada de eléctrico, pero, pega, como no tiene ni idea, se aprende un chingo de ataques, de diferentes tipos, este, y básicamente, se puede carrear un equipo entero, o sea, básicamente es el que se puede salvar un equipo completo, pero tienes que aguantar a esto, y es, yo creo que lo hacen, por la misma alegoría, porque es el hecho de que te obligan, a aguantar, a tener a Magical, este, durante todo ese tiempo, porque sabes de que cuando, cuando, cuando lo aguantes, cuando lo, cuando lo mantengas, te va a valer mil veces la pena, porque vas a tener un super Pokémon, como lo es, Garbois, Magical, Carp, Carpa Mágica, Yara Doll, no, no estoy muy seguro, creo que es como, eh, Dragón de, de cara, o algo así, no recuerdo exactamente, la frase, la frase es muy tierno, la frase es una referencia, al monstruo de la gondera, eh, normalmente, suele ser como que el sprite, que pones para cuando vas nadando, en el agua, en Pokémon, pero, es, es muy mono, es muy tierno, es muy lindo, me gusta mucho la frase, jejeje, aquí tenemos la segunda dilución, Vaporeon, eh, Vaporeon tiene un meme muy perturbador, eh, se los voy a leer, pero, existen gente, que son poquifílicos, ¿qué es esto? en pocas palabras, que se quieran coger a Pokémon, y el problema, es de que alguien publicó, una, un texto, que, básicamente, dice, hola chicos, ¿sabían que el término de reproducción de Pokémon masculino y femenino, Vaporeon es el Pokémon más combatible para los humanos? no solo están en el grupo de huevos de campo, que en su mayoría están compuestos por maríferos, los Vaporeon tienen un promedio de entre 303 de alto, y 73.9 libras, eso significa que son evidentemente grandes para poder manejar PNC, y con su impresionante esterística base para HP y acceso a armadura ácida, puede ser duro con ellos, debido a su biología principal basada en agua, no tengo ninguna duda de que el Vaporeon, yo digo muchos guarrados, pero eso está muy enfermo, este, no cabe ninguna duda de que, como su composición mayormente agua, un Vaporeon necesitado sería más increíblemente húmedo, tan húmedo que podría tener, que podría tener relaciones sexuales con uno durante horas sin dolor, también puede aprender los movimientos, attract baby delight, o sea, atracción, ojitos dulces, cautivar, encanto, movimiento de cola, además de no tener, no, no, aparte de no tener pelaje para ocultar los peces, por lo que sería increíblemente fácil para una otra parte en el estado de ánimo, con sus habilidades de absorción de agua e hidratación, puede recuperarse fácilmente la fatiga con suficientemente agua, ningún otro Pokémon acerca de este nivel de compatibilidad, además como dato curioso, si sacas lo suficiente, puedes hacer que tu Vaporeon te vuelva completamente blanco, así que chicos, si ven un Vaporeon blanco, no es un Chalice, no, 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 que se quiere coger un perrito de agua, o sea, no, un día tengo que hacer un Smash or Pass, ok, gente enferma, internet, este, estos son fósiles, este hace referencia al fósiles del heliolito, que básicamente son, este, como conchas maridas, y hacen como una, lo reviven, y se pone que hace la referencia a la que así se veía este animal cuando existía, son fósiles de Pokémon, Kabuto, Kabuto y Kabuto, igual, este hace referencia a otro tipo de fósiles, este, que a recuperarlo como que inmueve de esta forma, pero bueno, ¿cuál es mi Pokémon favorito de tipo agua? voy a elegir a Polywer, voy a elegir a Polywer, Polywer es un hierno, o sea, es de que siento que lo puedes cargar, y hacerles como de que, sos muy taquita, mi ti, o sea, tipo planta, ¿cuántos tiempo iniamos en el stream? 1 hora 19, perfecto ¿Cuántos tipos llevamos? 3 Mira, ni voy a decir nada Ni voy a decir nada O sea, ahorita voy a explicar el porqué Primero me voy a poner acá, pero ya, les spoileo Ese es el Pokémon Ese es el Pokémon Ahorita nomás vamos a hacer la primera generación Vamos a hacer la primera generación O sea, eso quiere decir que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 9, 10 Vamos a hacer 9, 10 Este, con el tipo planta me dispierden Ok, tipo planta El tipo planta Por eso también dije que tenías que hacer un día donde tenías que hacer como chiquelar Este, el tipo planta Tiene lo que son Este, fortalezas Ante el agua, ya dijimos el porqué El agua básicamente Las plantas absorben el agua Entonces se alimentan de la misma Entonces si tú pones una planta dentro de un espacio de agua Te va a consumir porque la va a comer Este, la roca, muslo No hay tierra El El muslo sedimenta lo que es el agua La roca ya termina terminando romper Incluso las imágenes de lo que son este Árboles que rompen pavimento Y a la tierra por lo mismo Porque la planta se alimenta de la tierra Entonces absorben los dos ciertos de la misma Hay otra que es muy bueno El tipo planta Siento que el tipo planta es un de mis Pokémon favoritos De mis Pokémon favoritos O sea Mis Pokémon favoritos Los dos primeros son de mi tipo lucha Pero Este Ya se me tocó ¿Por qué qué? Pero El tipo planta es Es el rey del estal O sea Es Es el rey de hacer la De hacer ataques Que es como Poteos de plantas Son mi tipo Creo que son mi tipo favorito No No Mi nombre de mis Pokémon favoritos Son mi tipo planta O al menos No hasta el Como el 7 O el 8 Pero Me gusta joder O sea El tipo planta Suele ser muy defensivo Entonces aprende tipo Ataques de tipo veneno Sobre todo Venusor Es que Es que Venusor es una Puta máquina Yo te voy a explicar Por qué puse A A Volva Torta Rápido Este Y Entonces Es por ejemplo Que tiene un ataque Que tú le pones acá O sea Tú le lanzas Y es como drenadoras Entonces Cada turno Les quita vida Y así te la recuperan Tienen ataque Tienen un chingo Ataques que tardan De eso De atacar Pero Atacar pegar No tanto Pero recuperar De sí mismo vida Este Aprender muchos ataques Para recuperación de vida Aprender muchos ataques Para bajar De la vida rival Y aunque no pegan tan duro Se mantienen Sistos en el campo Porque este Plantón Son una bestia A mí me encanta jugar Con las co-equipos De tipo planta Me encanta Son mis tipos Favoritos para jugar Junto con el tipo Fantasma Porque tienen como Que muchas variaciones Y la única vez Que ninguno De mis Pokémon favoritos Pero tengo mis razones Para que sea mis favoritos Entonces Que ahora me explicaré Cuando llego Pero bueno Eh Vámonos rápido Porque la verdad Si Eso de streams Este stream Que era que necesitaba Bastante tiempo Porque si va a ser largo Y se va a ser largo Nada más para este Nada más para explicar Los primeros tipos Siento que los Se van a hacer un poquito Más rápido Porque ya hemos explicado Muchas cosas Terminando Voy a explicar Lo que es el concepto De luz Claro está Este Tiene mucha resistencia El acero Fácilmente No le hace tanto daño El acero Porque pues Las máquinas Han desplazado A las plantas O sea La contaminación La industrialización La tecnología Ha desplazado Mucho A la madre natural Por eso Hace referencia Que el tipo acero Ha desplazado mucho A las plantas Y a la naturaleza El bicho Los bichos Como en plantas No hay tierra Dragones Ya lo explicamos Las puertas de naturaleza No afectan Los dragones El fuego Es porque Las plantas Se llevan entre el fuego Una planta No afecta A otra planta O sea Podríamos hacer De la de toda esa parte El veneno Es porque Aunque muchas plantas Tomen en otras El veneno También le puede hacer Muchos daños A las mismas O también es una referencia A la contaminación Y el volador Es básicamente Porque los Por lo que yo entiendo Es porque O sea Un volador Podría hasta cierto punto O sea Muchos pájaros Un herbívoros Creo que se refiere A eso Y de insectívoros Entonces Creo que se refiere A eso Voy a preguntarle A Google Porque yo no me acuerdo ¿Por qué El tipo Volador Es fuerte Contra Planta Seguro es porque Varios pájaros Son Es bueno Que porque Varios pájaros Son El herbívoros No estoy mal No sólo No soy Pero No sólo No sólo voy a explicar con ello. No encuentro unas razones, pero creo que es porque muchos pájaros son al vivo. Ahora, la planta es fuerte contra el agua, o bueno, no es fuerte, sino de que la planta resiste los ataques de tipo agua porque el agua alimenta a las plantas, el tipo eléctrico, porque las plantas no conducen electricidad, a plantas porque no se hacen en el finismo, y a tierra por lo mismo, porque se alimentan los objetos de la tierra. ¿Contra qué es débil? ¿Te explicamos esto? Al bicho porque el bicho come plantas, el fuego consume las plantas, el hielo porque en una época nevada, en una época de frío, muchas plantas se mueren por el invierno, o sea, los árboles pierden sus hojas, entonces el frío no las excedieron las plantas. Veneno, contaminación, y volador también ya lo explicamos. Ahora, no tengo dudas, voy a explicar un poquito lo que hay acá. En la primera generación había muchísimos tipos, tipo planta, planta veneno, o sea, de que es planta veneno, este el primer inicial que tuvo doble tipo, este, tipo planta veneno, planta veneno, entonces, tres de toda la línea evolutiva son planta veneno. Eh, yo siempre pensé que esto era una pera, pero creo que es una especie como de flor que se hace, que se vuelve a una especie de planta carnivora. Este, eh, y vistos son sapos, son sapos que les crece una, o una flor en la espalda, no sé si existe una referencia a lo mismo, o sea, no sé si ya se refiere a algún tipo de, de kayu, o como que por su decor de algo, pero son sapitos, o sea, son una especie de sapos. Eh, y son unas bestias. Este es mi Pokémon favorito de la primera generación en cuanto a iniciales. Es el que yo siempre elegía. Es el que la gente menos quiere, pero le tengo mucho amor a Vulvator. Le tengo mucho amor a Vulvator. Es un amor, es súper tierno, es súper mono. Y aparte es como de que, este, es como, al principio veneno también aguanta mucho los cuadras. Es la primera generación, hay muchísimos más, pero en la primera generación tampoco hay tantos. Odish es una planta, o sea, básicamente está como, está como enterrado. Hace simular la, la maleta que hay en el mundo Pokémon. Entonces es como que se confunden. Evolucionan Pilafloom, que básicamente es, eh, es, es una especie de hongo. También hace referencia al, el Cribo Plast, también hace referencia mucho a los hongos. Este, entonces realmente, este, eh, eh, esta es una manita, si no estoy mal, que es el lomo más venenoso. Este es el que sale en Mario Bros. es igual también. Este, y el Baile Plum tiene una cara de que voy a asesinar. Odish, eh, Gloom, 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 Gloom y Baile Plum. Que también es como de que, eh, creo que es como, lo de ser malvado, como que va el, el Baile Plum. Creo que es eso. Paras, es una especie de cangrejito, es tipo bicho planta. Pero, este hongo, es un hongo que, lo que hace es de que va consumiendo al, eh, al animal que lo posee desde adentro. A, la serie, la gente que vio la serie de Lato Fox, bueno, eso. Este, básicamente, este, hongo, zombi. Esto es un hongo que ustedes dicen a diferentes animales, a diferentes hormigas, por ejemplo. Y lo que hace es de que empieza a controlar a hormigas. La va consumiendo desde adentro. Hasta que tiene el control sobre la misma. Y busca, y busca, acerca de su cadáver, o que la, y agarra lo que se encuentre, o sea, el córnicer. Entonces, esta misma, va llevando a esto para que pueda crecer el hongo dentro del mismo bicho. Es muy perturbador. Entonces, técnicamente, Parasek, es un zombi. Es un pokémon zombi. Este, desde el bicho de abajo, ya está siendo controlado completamente por el hongo. Este, este, esta es la contraparte de Odish. Eh, vamos a ver si me acuerdo de memoria. Este, este, Whipping Bell. Victi Bell, Whipping Bell. Que es básicamente como Whipping, eh, Whipping, Lato, Pan. Este, este, y... Bellsprout, Bellsprout. Eh, Campana que está floreciendo. Eh, eso está muy chistoso. El Bellsprout siempre me ha parecido así como que muy turkey. Está, está muy, está muy chistoso. Está muy cagado. Este, Siento que está, siento que tiene como que lo suyo, está muy cagado, está, esa parte. Eh, Whipping, me tiene una cara de, oh. No me digas, mala. Y me escribo, tengo muchos recuerdos del anime. Me acuerdo mucho que a James, al, 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 al del, al del equipo, Poporrocker, esta madre se le sube y se le sube y se le sube a comer la cabeza. Este, porque realmente lo que es esta base, técnicamente es un Whipping Bell al revés. Y lo que hace es que esta cosa se mantiene colgada, y es como que para engañar, y de repente, pum, se los come. Eh, execute, son huevos, donde literalmente nada más uno no está roto. No entiendo por qué estos huevos se voluceran un poco. O sea, a un, a una palmera. Este es tipo psíquico, este, psíquico planta. Eh, hay un huevo roto de este lado, entonces, yo diría que, de los, de los cinco, de los seis que yo tenía, de los seis que me quedaban, ahora nada más me quedan tres. Bueno, cuatro, porque realmente tiene uno extra en la cola. O bueno, no creo que sea la otra evolución, la alternativa. Pero está muy chido, tiene muy buen ataque, tiene muy buena defensa. Este lo vamos a tener, si no me lo matan antes, lo vamos a tener en la serie, en la serie de Glade, porque atrapamos un, un execute. Este, que es como, ejecutar, que es un juego para ver con ex. Este, y executor, el ejecutor. Y, Tangela. Tangela, básicamente, es una especie de lianas, que están aquí, alrededor de todo acá, que cubren al que, al, al Pokémon que realmente está adentro, que realmente no sé muy bien de cuál sea. Me gustaría, y me sigo más con los ojitos. Pero sí, aquí no tengo duda, aquí no tengo duda. Es, 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 es Volvasor, es Volvasor. Volvasor es muy tierno, es muy mono. Me voy a ir directamente para acá, me voy a poner iniciales, me voy a poner, me voy a poner acá, ya de una vez lo voy a parar, porque ya lo, ya lo quité. ¡Electricos! ¿Qué puedo decir de Pikachu? ¿Cómo es que te acuerdas los nombres? Son un chingo. O sea, voy a, voy a, voy a, voy a flackear más adelante en diferentes generaciones, pero creo que la primera generación todavía no puedo acordar de todo. Eh, Pikachu es un Pokémon muy tierno, o sea, Pikachu es, por algo en la mascota, tiene mucho carisma, tiene mucho, es la macha. Este, evolucionó un Rai-Chu, más adelante evoluciona, hay otro Rai-Chu que evoluciona un Peje de Rai-Chu surfero, que es sin poda también. Ya lo veremos más adelante de otras generaciones, pero, este, Pikachu es muy tierno, es muy tierno, es la mascota, la agarras, o sea, le agarras mucho cariño, es, es, es muy tierno, es que Pikachu, fue, está creado para ser la mascota de Pokédemont. Y ha tenido muchas versiones alternativas, de hecho, espero que en la versión alternativa no aparezca, pero ha tenido muchas versiones alternativas. Este, Rai-Chu la evolución, eh, no tuvo tanto amor, como si era otro, es básicamente un Pikachu más gordito, y mucho más poderoso. Pero sí, Pikachu evoluciona. Pikachu tiene una evolución. La cuestión es de que, eh, en el anime no evoluciona, o no evolucionaron, porque Ash, es que Pikachu se negaba a evolucionar. porque quería mostrarse a sí mismo que podía hacerlo. Pikachu evoluciona con una piedra atreno, eh, eh, tiene muy buen ataque especial, tiene muy buena velocidad, es tierno, es mono, Pikachu es Pikachu, pero es que es una mascota. o sea, o sea, es muy tierno. Magneto y Magneson, después se volvió el tipo acero, porque el tipo acero no funciona esta generación. Este, ahora vamos a explicar las defensas y debilidades del Pokémon, del tipo eléctrico. Este, tiene mucho ataque especial, pero no tiene mucho chiste, o sea, el diseño está bien hecho, o sea, para ser un imán está muy bien hecho, o sea, porque es como que, siento que no está sobrediseñado, se entiende bien el concepto, pero justo como mucho decir, Voltor y Electrode, son, eh, Orbe de Volt, Electrode, eh, es una Pokébola. Dato curioso, eh, los Shining, los Shining son versiones como más, eh, ocultas de Pokémon, como encontrarse, Pokémon variacolor, no le dan quitarle nada, pero son como, Pokémon es más difícil, es una Pokébola, no como puede ser nadie, es una Pokébola, y una Pokébola al revés, no recordaba, que Electabus, fuera de la primera generación, Electabus, es básicamente, este, eh, es una especie, como de Paranayos, la verdad, no me dio mucha idea, es una especie, como de Tigre raro, eh, pero, o sea, pega duro, y es muy buen Pokémon, o sea, el diseño, no, no sé, no sé tan fácil, ese estilo de Pokémon, ese estilo de diseño, pero está, está bien, o sea, siento que le estamos, es como tu cuate, de que, se armó la pedo, y está Jolteon, o sea, Jolteon es la, tercera ilusión, la única que salió, de la primera generación, yo la considero, es mi segunda ilusión favorita, está por encima de Clarion, está muy tierno, está muy tierno, yo siempre he tenido uno de Pogo Sparky, como el líder del gimnasio, este, en cuanto al, en cuanto al diseño, siento que está muy bien hecho, es como un gato crispado, hasta cierto punto, pero también se ve como que el, como que hay algo, entonces, yo se mete muy bien, y es muy fuerte, es muy buen Pokémon, y, Zapdos, es la tercera, la, la segunda OV legendaria, es de los Pokémon legendarios, de esta generación, pegaduro, aguanta muchos putazos, es buen Pokémon, es eléctrico volador, pero, no sé, o sea, simplemente, está, o sea, está, existe, es muy fuerte, es muy poderoso, me gusta leyenda, de los, de las áreas legendarias, y como influye después, en otros Pokémon, de la siguiente generación, pero, no sé, es muy buen Pokémon, tiene muy buenos stats, tiene muy mucha fuerza, pero, no hay mucho que pueda decir, sobre Zapdos, sinceramente, entonces, aquí como Pokémon favorito, no tengo pierde, yo al bien, yo voy a estar listos estos temas, ahora, el tipo eléctrico, el tipo eléctrico, es fuerte contra el agua, el agua conduce la electricidad, y al volador, ¿por qué? porque a los pájaros, o a las cosas que vuelan, son muy susceptibles, a ser alcanzadas, por un rayo, y a caerse del cielo, por lo mismo, por lo tanto, este, por lo tanto, existe esa debilidad, dragón, ya lo explicamos, los dragones, no son afectados, por la fuerza de la naturaleza, asimismo, no hay nerviosos como tal, la planta, porque las plantas, no conducen la electricidad, y la tierra, es completamente inmune, o sea, la tierra no le hace absolutamente nada, porque la tierra, es un no conductor, simplemente es eso, es el hecho de que, por algo, sin hacer tierra, si tú estás, si tú mandas algo eléctrico a la tierra, no va a conducir, entonces, ahí va a morir la electricidad, por algo, si tú le haces un ataque, tipo eléctrico, al tipo tierra, no le va a ser absolutamente, que nada, porque absorbe la carne, no le, no le hace mucho daño al acero, porque, el acero, es cierto punto, conduce a la electricidad, no entiendo, el por qué el volador aquí, o sea, creo que eso está mal, siento que el volador, el volador es como decir, si le hace bastante daño, de hecho, no, esto si no lo entiendo mucho, no entiendo que se va acá, bueno, pero, es muy importante saberlo, si, 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 es un piedra, papel o tijeras gigante, ya dijimos por qué, la tierra es completamente inmune a, a lo que es el, el, el eléctrico, o sea, la tierra no le hace daño, o sea, no le afecta, ok, vamos con el tipo, y el, aquí no hay muchos, entonces, esto lo tengo clarísimo, este, ya dijimos, ya hablamos de, de hecho, me equivoqué, entonces, al parecer, es solo tipo agua, cloister, este, lo que es, este, eh, shelter, solamente es, tipo agua, este, pero, cloister, cloister, aparte, esto ya es todo tipo, tipo, hielo, algo que me faltó comentar, de cloister, es el hecho de que cloister este, aguanta bien, lo que se llama, este, como que, carámbano, que lanza bastante, bastante, golpes de tipo, hielo, y pega hasta cinco veces, como tiene un ataque, que se llama, es una habilidad, que lo que haces, es que le sube, le sube la probabilidad, de escopé, cinco veces, es muy fuerte, y tiene mucho ataque, tiene mucho ataque, esta cosa, James, no tengo ni puta idea, que es de referencia, y hubo una controversia, muy grande, porque, no era morada, era completamente negra, entonces, era como que, ah, es que James, hace referencia, a un estilo, de vestir, japonés, en el que tienen, un maquillote, súper detallado, y con colores, súper chato, es como una especie, de drag, si lo piensas, como una especie, de drag queen, ya platicamos, sobre láparas, y artículo, artículo, es la tercera, la primera vez, legendaria, este, y es la que tiene, el diseño, más fuerte, no hay lógica, que los gamos, no puedan, se crean, los estados de la gaya, porque no, es que se crean, sí, eh, yo creo que quisieron, separar, la idea de los dos, porque venían, cierta posibilidad, de manejar el hecho, de un elemento extra, pero si, o sea, y de hecho, hay ataques de agua, que son ataques de agua, de agua fría, entonces no puede congelar, hay ataques de, hay ataques de, hay ataques de, que se llama, pre-drive, que afecta al tipo agua, este, del tipo hielo, pero el interior, es porque realmente, no le afecta, solamente la cambia de estado, pero bueno, aquí no tengo pierda, es artículo, el diseño es precioso, es el ave legendaria, mejor diseñada, este, es muy bonito, o sea, artículo es muy, muy bonito, y el tipo hielo, es fuerte contra el dragón, porque los dragones, son reptiles, entonces, al tener sangre fría, el frío, les hace muchísimo daño, a las plantas, porque ya lo platicamos, porque las plantas, no aguantan el frío, a la tierra, creo que es por la misma razón, que, bueno, creo que es exactamente, la misma razón, que por lo de, este, por el agua, simplemente, el hielo, sedimenta la tierra, y al volador, por lo mismo, porque cuando son temporadas, de frío, las aves, tienen que emigrar a otro lado, porque no aguantan el frío, el hielo, es débil contra el acero, es débilidad, ¿no? Sí. El agua, aquí está mal, según yo, el agua no es fuerte, contra el hielo, sino que es como, que se hace neutro, pero la, o sea, aquí es más que nada, es como que no le hace, hace tanto daño al agua, porque esto simplemente, la cambia de estado, al acero, es porque el acero, es más fuerte que el hielo, en cuanto a un golpe de resistencia, es más fácil, que puedas romper el hielo, que puedas romper, es como una escala de dureza, hielo, roca, acero, es más fácil romper el hielo, es más, que romper una roca, o usar roca, para romper a veces el hielo, es más fácil romper, pues romper hielo con metal, entonces, el hielo es débil al metal, por lo mismo, al fuego, porque pues el fuego, del hielo, al acero, por lo mismo, que ya explicamos, igual, igual, con la roca, en cuanto a escala de dureza, técnicamente, se explica, que el fuego, y el acero, pueden destruir, lo que es la, o sea, son más fuertes, que el hielo, en cuanto a dureza, entonces, por ser más fuertes, tú puedes golpear, acero contra el hielo, y el acero va a romper el hielo, puedes golpear una roca contra el hielo, y lo más probable es que la roca rompa el hielo, el fuego, pues lo derrite, ya lo practicamos, y la lucha, un Pokémon de tipo lucha, o un luchador, entrenado, puede llegar a doblar el metal, puede llegar a romper las rocas, y puede llegar a romper el hielo, por ejemplo, la, en el carpejito, ¿se acuerdan, se acuerdan de la parte, de los bloques de hielo? es como que está, exactamente, entonces, era como de que, pues, los luchadores experimentados, rompen tablas de hielo, para poder, este, para poder demostrar sus fuerzas, entonces, por eso un luchador, o un tipo de lucha, puede vencer al hielo, ahora, el tipo de lucha, Hollywood no es tipo lucha, ¿ya? ok, ok, el tipo de lucha, es fuerte, cuando el tipo norma, es, este, o sea, el tipo norma, no le hace nada, o también, no le afecta tanto, si le hace falta, pero, eso es un de golpes físicos, pueden traer golpes especiales, pero si, que quiere decir, golpe lucha, o tipo lucha, ok, el tipo lucha, básicamente, se basa en diferentes artes marciales, diferentes artes marciales, o disciplinas, física, ahorita voy a explicar, por ejemplo, lo que cada uno queda acá, este, el tipo lucha, el tipo lucha, el tipo lucha, contra el tipo normal, le hace mucho daño, o sea, de que, es súper merecidaz, ¿por qué? porque al fin y al cabo, un luchador, es muchísimo más fuerte, que una persona normal, es la única debilidad que tiene, son chinos, es un pokémon, de hecho, este, 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 entonces, pues básicamente eso, o sea, una persona normal, contra una persona que está en artes marciales, siempre va a ganar a la persona artes marcial, el tipo bicho, ah, ok, el tipo lucha, no le puede hacer tanto, a ningún tipo bicho, porque, cosa que estaría curiosa, porque yo, básicamente hay muchas imágenes de un pelador, logrando agarrar una mosca, pero hace referencia a eso, como el bicho es muy pequeño, no lo puede hacer, por más técnica que tengas, no puedes matar una mosca putazo, técnicamente con concentración, la podrías agarrar, pero, pero no puedes matar una mosca putazo, por lo mismo de que, pues, no le vas a hacer daño, o sea, es como de que por más que golpeas a una mosca, no le vas a afectar, y, al tipo fantasma, al tipo, al tipo fantasma, por lo mismo, de hecho es, un luchador, por más fuerza que tenga, no puede golpear algo espiritual, entonces, los tipos luchas que representan como gente más, bruta, no tanto bruta que no sea inteligente, sino de que, vamos a los putazos directamente, entonces, si tú tienes un fantasma o algo así, por más que no te despegar, pues te va a transparecer, no le vas a hacer nada, entonces, el tipo lucha es completamente ineficaz, con el tipo fantasma, o sea, de que no le hace absolutamente nada, a la lucha, a la lucha, a la lucha, a la lucha es porque al ser seres mágicos, no les, lo físico no les afecta, les hace, o sea, no les hace daño, o sea, o les hace muy poco daño, porque no puedes golpear un nada, o sea, puedes golpear un nada, pero realmente es como de que, con un conjuro, pues te va a mandar a chingada, y lo mismo va para el tipo psíquico, porque el tipo, el tipo hada es como el tipo mágico, para que sea más fácil explicar, el tipo psíquico, es porque, la fortaleza de la mente, este, la fortaleza de la mente, una persona inteligente, siempre va a poder vencer a una persona, que solo se golpea, porque, la mente, siempre va a tener más poder, sobre que el cuerpo, es básicamente, la ideología, el veneno es de que, pues no importa, que tan fuerte seas, o que tan fuerte seas, un luchador, nunca va a poder ganarle una pelea, una enfermedad, a golpe, cuidado por allá, y aquí poblador, es por lo mismo, es el hecho de que, si la persona está luchando, por acá arriba, por más de que tú pelees, desde acá abajo, pues te va a costar más trabajo, que la Ana, que está volando, el hecho es como que tiene, como que más lógica, es medio pluriasa, pero está chistosa, aquí faltan cosas, pero los voy a ir explicando, el tipo lucha, aquí no aparece, pero el tipo lucha es fuerte, contra el tipo, hielo, roca y acero, por lo que ya explicamos, roca y acero, es normal, por lo que ya explicamos, este, un luchador entrenado, puede golpear, y puede, puede amoldar el metal, a golpe, puede romper rocas, y son entrenamientos, de haces marciales, más pesados, y el hielo, lo puede romper igual, por lo mismo, hay un dictador, el de, el tipo normal, y aquí vamos el por qué, el tipo lucha, también es fuerte, contra el tipo siniestro, por qué, porque, un luchador, siempre va a luchar, pelear contra el mal, una persona que lucha, siempre va a luchar, va a tratar de detener el mal, entonces, por lo tanto, este, pues, se considera, es algo parecido, lo que va a pasar más tarde, con el tipo Ana, pero, el mal, siempre va a triunfar, contra ellos, por lo que, ahora, manqui, manqui, es un simio, no entiendo, por qué no es normal, tal vez, porque está amputado, pero, ah, ok, creo que, y también, creo que maneja, como un arte marcial, que es el arte marcial, que, el puño del mono, por decirlo como así, y hace referencia al multi, o sea, cada uno representa un arte marcial, una parte marcial, muy diferente, el primate, es multi, son luchas de contacto, por ejemplo, codazos, rodillazos, putazos en seco, el primate, o sea, el, el simio, el subprime, este, manqui, es básicamente, el, el monkey, pero el hombre, bueno, estoy dando pierde, eh, polirac, que yo sepa, lo que sabe hacer, él es judo, o sea, que yo sepa, hace referencia al judo, sigue siendo, sigue siendo un sapo, pero su fortaleza, es como tal el judo, sus ataques especiales, son más que nada, como, eh, tiro sísmico, que es básicamente, el hecho de, básicamente el animal, es que lo carga, y lo avienta contra el piso, entonces, es el hecho de que, eh, hace referencia a diferentes tipos de luchadores, eh, ma, ma, macho, 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 machampo, macho, 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 golpe de carácter, golpe de carácter, macho, 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 que es apretar, y machamp, el campeón macho, este, no sé que a nivel representan, pero hace referencia a lucha libre, son luchadores libres, este es el campeonato mundial, eh, son luchadores de arte marcial, de artes marciales, y de hecho hace referencia a luchadores tipo WWE, AAA, de esas partes, aquí tienen algo muy curioso, Hitmon Lee, Hitmon Chan, Bruce Lee, Jackie Chan, uno se enfoca más a los que son, este, a los golpes, a los, a los golpes físicos, y el otro se enfrenta más a los que son las pasadas, eh, Karate, boxeo, Hit, golpear, Mon, Pokémon, Lee, igual, Hitmon Chan, de Jackie Chan, ahora, de estos, o sea, es que realmente no soy fan, fan de ninguno de estos, si tuviera que elegir entre el arte marcial, que me gusta más, es que no me gusta mucho el diseño de Machop, y Machop, pues siento que cuando ya dejan en los cuatro brazos, ya pierden mucho, y es como de que, o sea, que siente como, jajajaja, ya te entreno, carnal, no, ahí espero, que no me estás cerrando eso, no, es como el vato del gimnasio, wey, no sé cómo la está pagando, ya, y yo, hola, quiero entrenar, quiero ponerme bien fuerte para llegar, cada vez como este, hola, mexita, ¿cómo te encuentras? Sí, 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 yo me digo aquí a menudo, unas 16 horas al día, nada más, pero, algo leve, ya sabes, es como de que, y ese ya es cuando es el entrenador de gimnasio, ¿no? No, ya te pongo la rutina, mira, aquí te vas a poner bien mamadote, probablemente se mete este rey, y tiene un pito que se, creo que me iría por primate, porque creo que será el tema que más me gusta, estoy en el primate y pitmo, me voy por primate, me voy por primate, me gusta más para mí, tipo venero, aquí son los chingos, pero ya varios hablamos de ellos, entonces, ya hablamos de volvasor, la línea evolutiva de, de pitmo, we do, takuna, vidrio, siempre fui más de butterfly, siempre fui más de la mariposa, tenías la oportunidad de encontrarte a cualquiera de los dos, tenías la oportunidad de encontrarte a cualquiera de los dos opciones, pero, no es que sean aburridos, o sea, porque tienen historias más chidas que nosotros, pero, realmente los de la primera generación no me encantan, o sea, sinceramente no me encantan, este, eh, siento que en este caso, son diferentes tipos de orugas, son un intento de metamorfosis, pero, no sé, o sea, tienen algo que no me, o sea, vidrio está muy chido, vidrio está muy chido, diseño de vidrio está muy bien hecho, pero no sé, o sea, no sé, no, algo que no, ok, Ekans y Arbok me gustan, fíjate, con teatro curioso, está dando mucho de metálico, creo que es por encima, disculpa, no, no te preocupes, Ekans, no, de hecho, si, o sea, ya que prefieras a los ticluchos, Ekans, snake al revés, Arbok cobra al revés, me gusta el patrón que tiene aquí, o sea, me gusta mucho el hecho de que tiene un patrón, no es tan útil competitivamente, sinceramente, tiene sus cositas, porque tiene una tex que se llama enroscar, que lo que hace es que le sube el ataque, no se me hace enroscar, le sube el ataque, la defensa, y la verdad, todo eso es que hubo un sistema viable, pero no tiene acá que es tan bueno, es tipo igual veneno puro, porque pues las cobras son las cosas, ahí si no hay que ir, la familia de los indorinos y indorinas, no sé qué animal son, no sé qué animal son, que animal es mi... ah, mira, acá está, esto está interesante, estimología, no me lo lleva de la palabra, no puede ser que me los nido, relacionable al hecho de que para los tenemos como el diferente de ese concepto, puede ser el conocimiento para el nido, es decir, agujo pincho, son básicamente poca monas agujas, hace referencia de agujas, este, entonces, pero no sé exactamente qué poca mona, o sea que animal en la diarra de la diferencia, son como rinocerontes, ¿no? son como una especie de mini rinoceronte, que va a evolucionando, pero es un poco rinocerontes dinosaurios, ¿a poco los poca monos están basados en animales, ¿vale? muchos están basados en animales, no todos, pero muchos sí, o ficticios, o cosas de la vida real, pero son los primeros poca monos que se diferenciaron en género, son los primeros que se encontraban una diferencia entre los mismos, y son unas bestias, sobre todo nidoquins, pero son muy buenos, o sea, la diferencia principal, este es físico, este es especial, hembra, macho, y se evolucionan, se van separando por cada uno, o sea, esta es la hembra bebé, el macho bebé, fue los primeros que encontró, así como que una diferencia clara, de que evolucionaran, excursionaran al paralelo, o también conocido como el pokémon, que más te vas a encontrar jamás en una cueva, es tipo volador veneno, no tiene muy buenos ataques a principio, pero aprende ataques interesantes, su especialidad es confundir, cróbat es bueno, este, subat es bueno, perdón, este, subat, este, Golbat, este, me encanta que se entienda como que, ah, y se evolucionan, aunque estéticamente no es tan bonita, es una bestia, me encanta, me encanta en competitivo, como funciona todo que es cróbat, pero ya lo veremos más adelante, ya hablamos de estos, Venomath, y, este, Venomath, Venom, si, Venomath y Venomath, ahora, miren estos ojitos, miren estos dos, ya, ya se lo aprendieron, ¿por qué Venomath tiene los ojos de, tiene los ojos de Caterpie, y por qué Venomath tiene, básicamente es un butterfly, estas evoluciones, están invertidas, están invertidas, se han de haber equivocado al final, y lo hicieron acá, o sea, lo hicieron al revés, que tiene sentido, porque esto va a ser, o sea, tiene sentido en el lore, pero creo que en el diseño como que les falló, porque esto es una, esto es una moquita, o sea, es una moquita de peluca, y esto es una, este, polilla, pero, ahí, las evoluciones están invertidas, estoy seguro que las evoluciones están invertidas, eh, ya hablamos de ustedes, ya hay Merimuk, son tipo completamente, este, veneno, están basados en lo que es el fango, ah, y no hay mucho que decir, o sea, realmente, tienen como sus estrategias, pero en la verdad, no se está mal de ellos, no hay mucho que decir, me voy a saltar estos tres, porque estos, estos los voy a hablar después, y, coping, y, a ver, espera, es wheezing, y coping, que es una gracia así, es que está raro, o sea, no sé por qué están invertidas, pero está claramente que la evolución está invertida, porque tiene más sentido que esta evoluciona esto, y esta evoluciona esto, pero bueno, la última vez que chequeé, según yo hace referencia a las ciudades más contaminadas de Estados Unidos, son bolas de contaminación, o sea, realmente, eso son, me gustaba mucho como lo que hacían en el anime, que salían, por ejemplo, en la parte donde estábamos, tratando de lo que es este equipo rocher, era el Pokémon principal de James, este, y juraría que es, son de ciudades de Estados Unidos, es un Nueva York, y Wisconsin, algo así, o, o sea, pero es una referencia a las ciudades más contaminadas, si ya se cuenta, tiene el síndrome de, es decir, el símbolo de la, a estos tres me los voy a saltar, porque cuando llegamos al tipo fantasma van a ver el porqué, mi tipo veneno favorito es, Bulbator, obviamente, pero, el tipo veneno que no fuera él, aunque tal vez que voy a hablar de estos, porque es que la metesito, ok, en la primera generación nada más había estos tres fantasmas, por eso me los quiero saltar, porque nada más existen estos tres, no hay más, y todos son, fantasma veneno, eh, Gatly es una bola de gas, o sea, de gas, eh, contaminado, pero también es una especie de espíritu fantasma, eh, counter es el hecho de que, o sea, es, igual lo mismo, son bolas de, completamente hechos de, veneno tóxico, y, y Gatly es la forma que ya salió, y Gengar es la forma que ya salió completa, me gusta la referencia de que es como que va atravesando de poco en poco, o sea, aquí no va a salir la cabeza, aquí no va a salir la cabeza y las manos, y aquí ya se ve el cuerpo completo, si tuviera que elegir, me quedo con Gengar, creo que Gengar me gusta un poquito más que Bulbasaur, o ahí se va andando, bueno, pues yo no soy el mayor fan de la primera generación, pero, pero sí, y ahora me voy a poner fantasma, siento que Gengar me gusta más que Bulbasaur, porque también lo he tenido en otro tipo, a ver, tierra, eh, los tipos tierra, ah, espera, no expliqué, no expliqué los tipos venenos, me voy a desculpar, ok, el tipo, el tipo veneno es fuerte con la sangre, ¿por qué ese? porque es un, es una bestia, o sea, hasta la fecha sigue siendo los mejores fantasmas que puedes conseguir en el juego, este, o sea, en todas las generaciones, este, tiene levitación, entonces no le afecta el tipo tierra, pero te voy a explicar en cuanto a la parte del veneno, este, aprende a ver que tiene muchas probas de jugarlo, le agarre mucho, aparte de que yo a un Gengar le agarre mucho cariño, porque a un Gengar lo jugaba mucho en, este, en competitivo, tenía una estrategia que me gustaba mucho de él, que como tenía buena vida, y le podía recuperar, este, vida con un objeto, lo que hace es que yo ponía un sustituto, y después era como de que con el ataque que me hiciera que fuera muy eficaz, yo se lo quitaba con deshabilitar, y después ya nada más golpeaba yo duro, entonces era como de que, gané muchas baterías con él, entonces le tengo mucho precio, ahora, el veneno es fuerte contra el lado y la planta, en cuanto a que le hace mucho daño, ¿a qué más es fuerte? el veneno es fuerte a planta, y ahora, nada más, wow, no recordaba que se hubiera tantas, tan pocas, tan pocas fortalezas, ¿por qué? las hadas, este, al contamino, básicamente son deseos contaminados, o ellas contaminadas, o la misma contaminación de la naturaleza, hace que las hadas mueran, y es la misma razón por la que la planta se vila al veneno, el acero es, no es, el acero es inmune al veneno, por la simple y sencilla razón de que, no puedes enfermar una máquina, o las enfermedades no entran en un cuerpo de metal, el veneno es fantasma, porque no hay nada que envenenar, si no hay un cuerpo físico, no le hace daño más fantasma, pero si lo aguanta, la roca, la roca y la tierra es fuerte contra el veneno, pues creo que no se puede contaminar, o sea, porque no, no se contaminan, este, y el veneno es débil contra la tierra y el físico, nada más, o sea, tiene dos fortalezas, pero también nada más tiene dos debilidades, es el físico, porque, mente sana, cuerpo sano, entonces quiere decirle que, si tú crees positivamente que no te vas a enfermar, o, o, o básicamente cuidas tu cerebro, es más difícil que entre pensamientos negativos, o que, que llegues a envenenar el corazón y la mente, por eso dice que, el veneno, puede, puede envenenar el cuerpo y el alma, pero no la mente, básicamente es algo así, y la tierra es porque la tierra absorbe, o sea, los venenos no afectan a la tierra, o sea, si tú pones por ejemplo, cualquier tipo de contaminante, aparte si lo pones bajo tierra, este ya no evita que esté contaminante afuera, ah, y el hacer iguales hace bastante daño, porque pues lo mismo que ya expliqué, el Sandro es normal, el Sandro es normal, No, pero es que esta droga es muy mono Este El tipo de tierra El tipo de tierra tiene muchas fuerzas El tipo de tierra tiene fuerza enredatero Porque El metal con la tierra Hasta cierto punto alrededor del tiempo Este lo va también oxidando O le va haciendo daño O sea, básicamente lo desgasta O un terremoto puede romper Hasta vidas de cero El eléctrico porque pues La tierra no es conductora Al fuego es porque se apagan incendios O sea, no cierran muchas ocasiones A la roca porque un terremoto puede destruir las rocas Y al veneno porque el veneno no traspasa la tierra El bicho es fuerte contra la tierra Porque los bichos suelen vivir bajo la misma Muchos de ellos O crean túnez dentro de la misma A la planta porque sobre sus recursos Y el volador, la tierra no le puede hacer nada Porque tú no puedes hacer daño a la tierra Algo que está en el cielo Este Y a la tierra le puede hacer también mucho daño Tanto como el cigavicho Planta Volador Agua Y hielo ¿Por qué? Porque el agua Este, como dice aquí a cabo Va asignando a la tierra No Este planta es la naturaleza Son las plantas como tal Mientras que la tierra es la tierra como concepto Este Existen muchos Pokémon de tipo tierra No sé si existen tipos Déjame ver Ah, ok, sí No, no hay roca puro No hay ningún tipo de roca puro tampoco en primera generación Pero bueno El tipo tierra suele ir mucho acompañado del tipo roca Empezamos con Sandro que son armadillos Realmente es porque creo que los armadillos se suelen esconder mucho abajo en la tierra Pero me gustan mucho los diseños de Sandro y de Dan Flash Siento que están muy bien hechos Están muy tiernos Este es otro tipo de Pokémon que a mí me gustaría cargar Es decirle ¡Cosa bonita! ¡Cosa piquiote! De Nido Queen De Nido Queen Ya hablamos Este Esto es solamente devolucionar gana del tipo tierra Esta cosita bajo tierra Se supone que es una referencia a Topo O una madrigada de Topo Pero no entiendo el cómo Pero estas madres pegan horrible O sea Son Son fuerzas Son cosas muy fuertes Se llama Este Duk Este es do Este es do Estos dos dos trios Dos duos Doctrio Y este es ductrio Con u De duct De De Este De 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 excavar Diglett Diglett Ya me acordé Diglett Escavadorcito Eh Jeje El geopana El geoamigo Geopiedra Duk Hombre Geoduc Golem 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 de piedra Es una tortuga dentro de una De una Vuelta de piedra Graveler El El de Grava Estos tienen mucha fuerza Y estos hijos de su puta madre Entra Estos Estos tres Vamos a ver De falta explicar el tipo eléctrico Y estos dos Estos hijos de su puta madre Explotan Entonces Explosión está así como de 150 Y es Casi un Casi un Que yo En un turno Obviamente si explotan También se mueren ellos Pero Muchos pokémons de tipo roca Tienen una habilidad que se llama Sturdy Básicamente es El hecho de que Aunque exploten Aunque les bajen toda la vida Van a aguantar con un solo PS Entonces puede explotar a gusto Te van a matar a tu pokémon Van a matar esa parte El de roca Onix Onix es un Tipo de Tierra preciosa Este Era el pokémon Principal de Rock Igual a mi me gusta mucho El diseño Es una Es una serpiente De roca Y lo siento como muy mitológico Hay imágenes Siento que Los Onix Son Pokémones Que en la vida real O sea O cuando hacen imágenes De la vida real Son los más hermosos Fan Art Realista O sea De que miren esto O sea Un Onix Como diseño Está muy padre Son muy muy padres Es el pokémon principal De De Brock Este Este Onix 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 Montaña Pokémon No encuentro No encuentro la imagen Pero existen imágenes De los Onix Que básicamente son Este O sea que son como que figuras Que hacen cosas Que es una montaña Cuando se dan cuenta De que se dan cuenta Es el hecho de que está arriba de uno Es muy espectacular No te lo encuentro Pero bueno Morix es muy bonito Marowak Marowak Y Q-Bomb Bang Bang Q-Bang Bang Estos son los que yo les había contado Este Q-Bomb tiene una historia Muy triste O sea En la pokebola Básicamente dice De que En la pokebix Es básicamente En el ciclo de Pokémon Explica de que Es un pokémon Que lleva todas las noches Porque Porque se quedó huérfano Porque perdió a su mamá Entonces Él ocupa El cráneo de su madre Para protegerse Y el hueso de su pelo A medida que crece El caparazón Este Se pega a su cabeza Y se vuelve uno Y lo mantiene protegido Es por eso Evoluciona Marowak Está interesante Este Rhymehorn Rhymehorn Y Rhymehorn Son de los primeros Porque fue Por ejemplo Rhymehorn Creo que es el primer Pokémon que jamás se diseñó Este fue el primer Pokémon que jamás se hizo Lo que se diseñó O se pensó En En Cómo hacerlo Este Y este Es un río No se me queda No hay cierre Ahora ¿Cuál es mi favorito? Le tengo mucho precio A cubito Pero Me voy a ir por Marowak Siento que No Me voy a ir por cubito Me voy a ir por cubito De tierra Es muy mono Es muy tierno Es muy lindo Me dio a pena Ven en el día De estos hablamos Ya prácticamente De todos Ok De Chari Hablamos De Butterfree No hablamos Ya hablamos De hecho De que su evolución Está volteada Con la de Venom Pero No es mi mariposa Favorita Tengo mi mariposa Favorita En el mundo Pero Butterfree Lo que tienen Es que aprendían Mucho en estaquillas Espora Entonces Butterfree Es un Pokémon De estrategia Es sacar a Butterfree Y tú decides ¿Qué quieres? ¿Lo puedes banalizar? ¿Lo puedes dormir? ¿O lo puedes envenenar? Si lo duermes Es para estarle pegando Ataques 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 Si lo venenas Es que venenas Si sales corriendo Es bicho volador Pero Es decir Y después Acá algún Pokémon Que tanquee Pero Lo que aprende Es que aprende Muchas esporas Me gusta mucho El diseño Es muy tierno Ya hablamos De todos estos No entiendo Por qué Parfetch Es volador No tiene sentido Es normal Volador No entiendo Como de Grillo Más irreligiosa Más iría grillo Pero tiene navajas En los brazos Entonces es como Que ¡Ay! Se empieza a cortar Está muy potente Está muy fuerte Ya hablamos De ganados ¡Ah! El Rodactil El Rodactil Es un tipo Volador Roca Es otro De los fósiles Que te puede Encontrar Es un Pokémon Extinto Me gusta Es una especie Como Eterodactil Pero también Pega con madre Es un Pokémon Muy fuerte Es un Pokémon Que te puede Sacar en la pelotas Partidas Las tres Havas legendarias Y Dragonite Dragonite Es uno de los primeros Dragones Que jamás salieron Este Es O sea De hecho Pasa lo mismo Que con el fantasma Nada más tienen tres Pero Te voy a explicar Esas partes Porque Las monstruaciones De dragones Están muy lindas Pero es como Un Barney O sea Es como Un Barney Naranja Está muy tierno Está chuchable Y es como Que la contraparte Es Charitas Si se da cuenta Porque es como Que el enojado El culio Es como De que Oiga Quiero ser amigo Eh 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 Fíjate que De tipo Volador Si voy a cambiar Mi después O sea Diría Chikun Otra vez Pero es que Chikun Me enfocamos Por ese tipo Hielo Pero no Porque sea Volador Me gusta Si diseño Como Tipo Hielo Un poco Me encanta Estoy entre Butterfree Y Pidgeotto Porque No es mi Pokémon Favorito De tipo Normal Pero es Muy buen Pokémon De tipo Volador Se lo voy a dar A Pidgeotto Pidgeotto Es muy bonito En cuanto A diseño Es precioso Eh Ah Las debilidades Del tipo Volador El tipo Volador Es fuerte Para el tipo Vicho Porque muchos Pájaros Comen Vicho Así de fácil Y sencillo Es más fuerte Contra la lucha Porque ya lo explicamos Porque es el hecho De que Un peleador No puede luchar Contra algo Que está en el cielo Le pongo mucho trabajo Las plantas Yo estoy Disculpiendo Que es por el hecho De que son Erbívoros Muchos de los pájaros Entonces Como se come Las plantas Aquí no aparece Pero también Está el tipo Tierra Básicamente Por lo mismo Porque si está En la tierra No le puede Hacer daño A lo que está En el aire Ni en la esquina De la aire Si le puede Hacer daño A la tierra Este es débil O sea No es tan fuerte Al acero Porque pues Un pájaro Va a rebotar Contra una ventana Pero tampoco Le hace daño No es tan fuerte No es tan fuerte Contra la roca Porque cuando hay Desniveles Es débil la roca Porque es Por una frase La frase De la de Vas a matar A dos pájaros Con una sola piedra Literalmente Por esa frase Y porque Literalmente Si tú la viendas Se va a quedar Un pájaro Se va a morir Este Eléctrico Por lo que ya platicamos Y hielo Por lo que ya platicamos Es fuerte contra lucha Plante y tierra Ya lo han explicado También Y vamos con El tipo psíquico En la primera Federación Este El típico El tipo psíquico Estaba muy roto O sea De que Tenía demasiadas Fuerzas ¿Qué crees Un solo tipo psíquico? Oh bueno Ok 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 Siniestro Luego explicaré Este tema Porque no había Tipos Siniestro Y ninguno Nos tocamos Acá El tipo psíquico Básicamente Es el tipo mental Hace referencia Más que nada Al hecho de La mente Sobre el cuerpo Poderes mentales Sí 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 se mató Un cigarrito Está muy largo El string También por eso Y así No ha sido Un string tan largo De hecho No tengo que apurar Porque ya está A punto Está empezando El punto es El punto es de que Si te das cuenta Alacatam Y de hecho Alacatam Es un juego de Es un juego de palabras Con las palabras mágicas Abracadabra 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 Alacatam Sí O sea Por eso digo Que es un Es un Voy a tener que editar Esto Mi pedo Este Corto Este Voy un poquito Más rápido Porque si se acaba De ir Se acaba de ir La luz Quiero saber Si estoy en vivo Perfecto Ya Ya se recuperó Ya se recuperó Ya se recuperó Luego un poquito Más rápido Este El tipo psíquico Decía que es un Juego de palabras Ya estamos A poder terminar Por eso es como Que ya Ya lo voy a terminar Este Abra Alacatam Abra Cadabra Alacatam Estos Este Son pokémones Muy fuertes De hecho Hasta la última generación Tienen Bastante fuerza Son bastante poderosos Este Pero este hijo De su puta madre Solo aprende un ataque Al principio O sea Si después aprende Más ataques Pero al principio Cuando está Al nivel bajo Solo aprende Del transporte de transporte De transporte Entonces es súper difícil De agarrarlo Entonces Realmente cuando tú buscas atrapar a uno, cuando tú puedes buscar encontrarte al mismo era muy difícil de atrapar el sello está tierno, o sea es como una especie de tabio son exageramente porosos, ya hablamos de slowpokes, ya hablamos de slowbroke esto es una diferencia como tapires y tienen leyendas bien creepy se supone que esto es Drowsy, que es como que está dando sueños Hypno, hipnotista existen leyendas de que en el Pokémon que este Pokémon secuestraba a niños y los juegos apoyan la teoría de que secuestraban niños de que sacaron una canción tenebrosa de Hypno de o sea, de que era básicamente es el coco del mundo Pokémon solamente es hipotético es como una versión más débil de la Kazam pero este pero, o sea, en cuanto al diseño está bastante bien aparte ya hablamos de execute, ya vamos a target Mr.Mime Mr.Mime Siento que había muy buena pareja con... y los legendarios, los legendarios principales Mewtwo 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 que salió de la película, todo el mundo recuerda a Mewtwo por la película hicieron un diseño muy épico, un diseño muy cool y Mew hace referencia a una cadena de ADN se supone que fue el primer Pokémon jamás creado después de... o sea, por el dios Arceus que es el dios del mundo Pokémon que lo conocemos en generaciones más adelante este... es el que... el que tiene como que el... que básicamente es de esta que no son todos los demás Pokémon y... me voy un poquito más rápido porque pues ya... no quiero que se vuelva ir la luz y ya estamos a poco de terminar entonces tampoco lo quiero dejar a medias entonces... aquí me voy a quedar con Mew Mew es muy mono, es muy tierno, es muy lindo así que queda Mew en cuanto al tipo psíquico el tipo psíquico es fuerte contra la lucha del veneno de esto se pensaba que el psíquico era fuerte contra el fantasma cuando es al revés porque el tipo psíquico habla más de lo que es la mente habla más de lo que es la... la mente que tiene... el poder de la mente entonces... sus debilidades suelen ser los miedos los miedos más comunes hola, aquí sigo, aquí sigo aquí sigo, esperemos que no se vuelva a caer si se vuelva a caer lo vamos a dejar ahí este... ya grabaré una despedida después este... fuera de... este... y si no pues ya lo voy a... nada más voy a tratar de grabarlo y... después ya se me hace el stream así que se ve como... como grabarlo este... entonces... la mente sobre el cuerpo ya lo platicamos es por eso que es más fuerte que entra el tipo lucha y el veneno es por lo mismo que ya platicamos el hecho de que el tipo psíquico pues en cuanto a lo que es este... este... eh... la mente... puede... puede encontrar todas las enfermedades por el efecto por ejemplo el efecto de lo que es el... el... tanto algo... algo mental y el tipo siniestro es totalmente... inmune a lo psíquico ¿por qué? porque al fin y al cabo una persona con maldad una persona malvada no se va... no se va a medentar por ataques psíquicos no se va a medentar por potas... que tú... que digas en la mente porque él tiene muy planeado lo que tiene que hacer del mal entonces... y el mal puede vencer a la mente puede ocultar a mente son más mentales... exactamente casi todos los Pokémon de tipo psíquico atacan más por el lado especial eso quiere decir que atacan de lejos exactamente son lo contrario del tipo lucha este... ya platicamos por qué es fuerte contra el tipo lucha y es débil al tipo bicho, fantasma y siniestro por algo muy bonito son los mayores miedos el siniestro es inmune o sea, si tú le haces un ataque tipo psíquico a un siniestro no le va a hacer absolutamente nada de hecho a parecer no le hace nada es infomercial inevitable entonces... el tipo psíquico son los miedos los mayores miedos en el ser humano son los bichos los fantasmas y la oscuridad podría poner volador por el miedo a las alturas pero... yo creo que me gustó mucho la alegoría de que los miedos que puede controlar la mente y estabilizar la mente la oscuridad la oscuridad los fantasmas y los... y los... y los bichos me gusta mucho el hecho de que esté algo orientado a esto mismo escogí a Mew Mew al fin y al cabo es un Pokémon legendario de turno este... es el primer Pokémon que jamás fue creado y entre los turnos podría ser también antipo eléctrico este... este... es el Pokémon un techo más fuerte durante muchas generaciones tiene lo mismo stats que Mew pero también más como que orientados en otras cosas me gusta mucho Mew me gusta mucho Mew me gusta mucho Mew este... básicamente es un escarabujo con el cólero da miedo da puto miedo este... ah... aquí por ejemplo se ve muchísimo como mayor osea los ojos de Venona que son los ojos de Caterpie y los ojos de Venona y los ojos de... 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 entonces es como de que... claramente 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 acá están invertidos Este Y Pinsir lo que tiene es que tiene un ataque Que es como que empezó con los cuernos Que la verdad es muy fuerte Es tipo bicho puro Lo malo que tenía en ese entonces no había tantos ataques Es tipo bicho fuerte Pero Pinsir es una bestia Igual para lo que es la fuerza física Ah Mi favorito es Waterfree Me encanta Waterfree Es muy tierno, es muy lindo, es muy poderoso Tiene mucha estrategia Y es muy interesante Y en cuanto al tipo bicho no hay tanto pierde De hecho que aquí explicamos la gran mayoría de debilidades Y puertas del mismo Pero el bicho es fuerte contra la planta Ya dijimos el porqué, los bichos comen planta Contra el psíquico por los miedos Y contra el siniestro Es porque el siniestro representa el siniestro Y oscuridad O sea, gente que se maneja más en la oscuridad Y los bichos, la gran mayoría de bichos Te mueven mejor en la oscuridad Y al mismo tiempo Se manejan bien en lo que muchos ven en la oscuridad Entonces la oscuridad no les afecta Un bicho no puede contra el acero Porque si hay una parte de acero El bicho no puede pasar O no puede consumir el acero Contra el fantasma tampoco es muy eficaz Porque también es el hecho de que Un fantasma no tiene miedo a un bicho Y un bicho no tiene miedo a un fantasma El fuego ya explicamos el porqué Porque se quema Ya, básicamente No es muy eficaz Contra El bicho no es muy eficaz Contra la lucha Pero tampoco la lucha Puede ser mucho por lo mismo que ya platicamos El bicho es fuerte contra la tierra Aquí no lo pusieron Pero el bicho es fuerte contra la tierra Porque los bichos muchas veces crean Madrigueras subterráneas Bajo la misma Entonces Por eso tienen cierta ventaja Contra el mismo tipo de tierra Porque al tener control sobre la misma Pues la misma no les afecta Son débiles entre voladores Muchos pájaros O muchos animales voladores Comen bichos Las rocas Porque la forma más fácil De matar a un bicho Es un piedrato Y al fuego es porque se queman No hay mucho pierde Tipo roca Hay bastantes Pero realmente ya platicamos de todos Porque no hay un tipo roca puro En cuanto al tipo roca Tiene que ser onyx No es muy fuerte A pesar de que se ve No es muy fuerte No tiene tanto ataque Como debería Es lento Tiene muy buena defensa Pero Al ser Tierra Roca Es muy débil A por 4 ¿Qué es un ataque de por 4? Por 4 Es cuando es doblemente vulnerable A algo La tierra es débil Contra la La tierra es débil Contra la planta Y contra el agua La roca Es débil Contra la planta Y contra el agua También Entonces si lo atacas Con un ataque tipo agua O ataque tipo planta Básicamente El ataque que tenga El porcentaje que tenga Se va a multiplicar por 2 O sea No por 2 Sino por 4 Si el tomex Tiene stab Se va a multiplicar Por todavía un punto 5 Entonces es 4.5 Entonces Es probable Que no lo va a aguantar Y casi todos Los Pokémon De tipo Roca En ese entonces Era Tierra Tierra Roca Tierra Roca Tierra Roca Tierra Roca Tierra Roca Tierra Y aquí Acá Agua Roca Agua Roca Agua Roca Volador Roca Pero es como de que Al menos la gran mayoría Es que son super mega débiles La Roca Es débil También contra la lucha No se Están subiendo por acá La Roca También es débil Contra la lucha Porque pues Un luchador Puede romper Las piedras Ya dijimos Porque la Roca Es fuerte Contra los eléctricos Porque la Roca Tampoco conduce La electricidad Si les puede llegar A hacer cierto daño Pero no conduce La electricidad Entonces no le hace Tanto daño Aparte Que no es conductora La Roca Es fuerte Contra el fuego Porque la Roca Puede apagar el fuego O la Roca Es muy difícil Que se consuma Con el fuego La Roca Es fuerte Contra los voladores Por lo mismo Que te dedicamos De que Matas a dos pájaros Una sola piedra Este Que más Que más Que más Al tipo bricho Porque son muy fáciles De aplastar Y al tipo hielo Tiene muchas fortalezas Pero también Tiene muchas debilidades Que lo afectan Demasiado Este A la tierra Porque la Roca Al estar bajo La Imagina que la Roca Van a tener Los mismos ataques Porque no creo Que la Roca De esta debilidad Si hay bastantes Variedades Existe lo que es Avalancha Este Roca pilada Lanza piedra Este Creo que es Roca veloz O sea Tiene muchos ataques Que tiene Sirve Pero son más Como estrategias Porque lo que tienen Es que tiene Muy buena defensa Pero tienen Muchas debilidades Tiene muchas fortalezas Pero tienen muchas debilidades También El acero Porque la Roca Es más fuerte El acero Es más fuerte Que la Roca Entonces Realmente Tanto el acero El agua La lucha La tierra Le hace mucho daño Sobre todo Sobre todo Sobre todo el agua El agua Y la planta Porque normalmente Suele ser por cuatro Fantasma Ya lo platicamos No hay mucho Pierde En la primera Selección Nada más Acabas De esos tres Entonces A pesar de que El fantasma Es fuerte Contra el psíquico Este Pues no se notaba Porque todos los Tipos fantasmas Que había en ese entonces Que eran tipo veneno También Y el veneno Es débil Contra el psíquico Entonces Era como Escoge tu veneno Que te haga más daño El tipo dragón Ya hablamos de Barbie Que es la evolución Final de estos tres Pero Dratini Dragoneer Dragonite Son dragones Moradores Dragones de aire Y Me hubiera gustado Que esto hubiera evolucionado Algo mejor Me gusta el ingenio De Dragonite Está tierno Está chichable Es un barren tope Pero este Dragoner Es espléndido Es majestuoso Es precioso ¿Cuáles cogerías? Para el de roca A Onix El diseño de Onix Es hermoso Está muy padre Que no está como Pedimentos Que no como Varias cosas Está muy muy padre De dragón Me voy a quedar Estos son dragones puros Este Ah bueno Explicó el tipo Fantasma Si es cierto El tipo Fantasma Ya platicamos Una gran mayoría De cosas Pero El tipo Fantasma Es fuerte No No debería estar Volador Pero el tipo Fantasma Es fuerte Contra sí mismo Por Es una de las pocas Que son Fuertes Contra sí mismo Porque Porque el Fantasma Este No No Para el dragón Con el dragón Me quedo Con dragones El diseño Es hermoso El diseño Es hermoso Es precioso Pero Regreso al fantasma Regreso al fantasma Nada más para explicar Porque no expliqué La realidad Y hay cosas Que faltaron El fantasma Es fuerte Contra sí mismo Porque Solo algo Solo algo En serio Igual de espiritual Puede enfrentarse Algo igual de espiritual Así de fácil Porque un fantasma Es lo único Que puede hacer daño A otro fantasma Porque así De acabo Es energía Chocándose El fantasma No le puede hacer daño A los Tipos normales Porque Pues Una persona Normal No puede tocar Un fantasma Un fantasma No puede tocar A una persona Normal Ya explicamos Por qué Es al físico Este En el caso Por ejemplo De lo que es El fantasma Tiene debilidad A lo que es El tipo Siniestro Y tiene debilidad Al tipo Y a sí mismo Me faltaría un tipo Creo que me falta un tipo No No Ok ¿Por qué? Porque un fantasma Un fantasma Siniestro O algo O a una persona Que busca hacer el mal No va a temerme A los fantasmas O puede que sí Pero en el sentido De que La maldad Pesa más Que lo espiritual O al menos Una persona Que es malvada O es la oscuridad Puede consumir Un espacio espiritual Por decir algo así Tienen muchos Ataques de espanto O sea Tienen muchos Ataques de estrategia Por ejemplo Un tipo fantasma Tiene un ataque Que se llama Quartz Que es como En brujo Más o menos No sé cómo Sería cómo explicarlo Que básicamente Lo que hace Es que Ellos se quitan La mitad de la vida Pero maldición Pero maldición Al otro Pokémon Entonces lo que hacen Es el hecho De que cada turno Les va bajando vida Y ellos pueden recuperar La vida O tienen muchos ataques Para recuperar O tienen muchos ataques Como para dejarlos atrapados Son como tricksters Son juguetones Son traviesos Me voy a saltar Tipo Hada Lasadas desde entonces Solamente se convirtieron En Mr. Mind Básicamente son Pokémon Es tipo espiritual Son más rosas Son más como de que Espíritus del boss Que es tipo así Clefairy Tiene algo muy curioso Que es el hecho De que Clefairy Clefairy En el momento Era tipo normal Pero lo que había Era tipo Hada Que tiene sentido Porque es Clefairy Es una Hada Es una Hada Pero son Pokémon Que se creen Que vienen del espacio De hecho Vienen específicamente De la Luna De hecho Evolucionan Gracias a una Tierra Lunar Y muchos de sus ataques Son referentes a la Luna Entonces Al crearme el tipo Hada Inmediatamente cambiaron De ser tipo normal A tipo Hada Entonces por eso Ahorita nos encontramos En tipo Hada Pero antes Estaba en el tipo normal Porque antes En tipo Hada No existía Este no tengo muy caro Tiene que ser Gilipo Igual Porque es la mascota Del canal Ahora Tipo siniestro No existe El tipo siniestro En la primera generación Que estos son como Kirby Kirby probablemente Hubiera sido tipo A O normal Este El tipo siniestro Lo que tiene Es el hecho De que En la primera generación No había Entonces Existe Y se dijo Que el único tipo siniestro Era un glitch Se supone Que en el En el Pokémon Este Existió un glitch Que era Algo que se llama Mystic No Porque tenía que tener Un número extra Para Eran 151 Pokémon Pero tenían 152 Un número extra Porque al tenerla Al tenerla Porque en el 151 Llegaban al último El último Pokémon Se buggeaba Entonces Crearon Para evitar Este error Crearon un Pokémon extra Pero este Pokémon Se guardaba En las imágenes Que eran como Predefinidas Para diferentes cosas Va Les explico La historia De la primera generación En la primera generación El primero es un error Es un glitch Es un glitch Básicamente Es una ruta De Pokémon Este En ese entonces De hecho Se ven como Pequeñas calles Y cosas así Y un glitch Pues básicamente Es un error De programación Este último Si no estoy mal Es un Charizard Si no estoy mal Creo que es un Charizard O es una parte De un pueblo rojo Este Que nada más Está como que glitchado Que no se ve bien Y estos tres Son sprites Que ocupaban Para otras cosas Se acuerdan De que les conté De que en el Este De la historia Del Marowak La historia Del Marowak Que era Que se muere La mamá Bueno Tu en el primer Pokémon Llegas a un lugar Que se llama Pueblo Lavanda El pueblo Lavanda Es el Es el gimnasio Tipo fantasma Y tú adentrar A una torre Te encuentras Con un fantasma Pokémon Que se supone Que cuando tú buscas Con el Silke Scope Que es como Unos lentes especiales Para ver Para ver cosas Que no podías De la vida real O sea O de manera normal Te das cuenta Que Este Que el que estás buscando Es un Marowak Porque es la mamá De Hewoon Que había muerto Este Y estaba enterrada En el cementerio Pokémon De hecho Está bien creepy Esa parte Es como que llegas En el cementerio Pokémon Y ves a la gente Llorando Por su Pokémon Que se murieron Está muy creepy Esa parte Está muy creepy Esa parte Está muy creepy Esa parte Está muy triste Este Ehm Entonces Este era el aspecto Que aparecía Si esto quiere decir Malvado O oscuridad O sea No tiene que ser Específicamente Algo malvado Si no está Algo que existe Más cómodo De la oscuridad Puede representar Las dos cosas Y ese es el aspecto Que aparecía Se llama Ghost Es un fantasma Y estos Son los esqueletos Fosilizados Que podías ver En un museo De dos Pokémon Este De dos Pokémon Que estaban Que eran de tipo Roca Que eran fósiles Que eran Aerodactil Y Kabuto Entonces Mi signo Podría aparecer En cualquiera De estas formas Es muy interesante O sea Fueron de redes De programación Y el que se me hace Más interesante Es este No es un Pokémon Como tal No existe Como tal Pero O sea Como diseño Como toda esa parte Este Como susto Creo que te daría Más cosa Encontrarte uno De estos Porque ya sabes Que es un fantasma Aunque el diseño De aerodactil Este también Está muy chido Eh Acero Ah bueno Siniestro Siniestro El tipo siniestro No es un buen punto El tipo siniestro Es fuerte Contra los fantasmas Sincípicos Se hizo Para balancear Estos dos tipos O sea Para evitar Que estuvieran Tan rotos Porque no tenían Tantas habilidades Entonces Este El tipo siniestro Se iba a balancear Estos dos Y se explicó Que era porque Algo Algo que está En la oscuridad Ya un fantasma Lleve en la oscuridad Pero Si no se siente O sea De que La oscuridad Puede consumir Un fantasma Este Y el psíquico Es por los días Que ya platicamos El psíquico El siniestro Es débil Al tipo Hada Y lucha ¿Por qué? Porque las hadas Representan la luz Entonces La mejor forma De combatir La oscuridad Es con la luz Y la lucha Es porque Una persona bondadosa Que está Ocupada Se hace Marciales Para el bien Va a poder Detener todo el mal Como la lucha De un superhéroe Contra un villano También El bicho Es fuerte Contra Contra El tipo Siniestro Porque Los bichos Están acostumbrados A la oscuridad El arte Más interesante Es muy interesante Es muy bonito De hecho Vamos a platicar esto El tipo cero En la primera ocasión No existía El tipo cero De hecho No existía Ninguno De esos tres tipos Los tipos No existían Este Pero Al crecer Pues básicamente Al ser imanes Al inicio El tipo cinesco El tipo acero Se añadieron estos Se añadieron a más El tipo acero Como secundario Eléctrico acero Y la verdad Pues de un De un Magneto a tres Me gustan más tres No hay pierde El tipo acero Es débil Contra Ya lo platicamos El tipo acero Es débil Contra lo que es El tipo El tipo fuego Porque el fuego Puede fundir el metal Contra el tipo lucha Porque la lucha Puede destruir el metal O sea Un buen fuego Puede doblar el metal Y el tipo tierra Porque pues básicamente Es el hecho De Que la tierra Puede consumir El acero O sea Puede destruir el bici O sea Algo que a mi Me hubiera gustado Es que el acero Fuera débil El psíquico ¿Por qué? Porque el psíquico Una persona psíquica Tiene la fuerza mental Para doblar Cucharas Que son de metal Pero me hicieron Intuyo que no lo hicieron Para evitar Que se desbalanceara tanto O sea Para el hecho de Que en cuanto a gameplay No quedara tan mal El tipo acero Y el tipo acero Es fuerte contra el hielo Y arroca Porque tiene una dureza mayor Y contra el hada Porque es algo muy interesante En muchos folclores De muchas De muchas Este Muchas Culturas Las hadas Al entrar en contacto Con algo de metal Y de hecho Se van a acordar De la película Por ejemplo De Maléfica El metal Quema la piel De las hadas También tiene mucho Que ver El hecho de que La tecnología Superando a la magia Ya que el hecho De que Al haber tecnología Muchas cosas Que antes se pensaban Que eran magia Se descubrieron Que se podían hacer Con tecnología Y se tuviera explicación Entonces el avance Tecnológico Mata a la magia Mata a las hadas Y de hecho Las hadas Ah bueno Espera Me falta uno Y el acero El acero es efectivo Contra el veneno Aplicadas esas experiencias Es muy interesante O sea Porque hemos tenido Cosas muy interesantes Este Y el acero Ataca el veneno Porque no puedes Envenenar O no puedes Contaminar Al acero Al metal O sea No se puede Contaminar Un metal Se puede corroer Pero no Se contamina Me hubiera Un poco Que hubiera dicho Algo así Con la corrupción De que fuera Algo así como Con el agua Que se fuera Como que Corroyendo Pero también Siento que era Como que también Dar otra debilidad Extra El tipo De ahí Lo platicamos Va Pero no Platicamos Suceso Aparte El tipo Porque La verdad El tipo Es El tipo Es amor Este Ok Esto ya Lo platicamos No está Lo platicamos Pero Prefiero Que Te explico Eso Este Ok El Hada Es fuerte Contra la lucha Ya le explicamos Por qué Porque La magia Venta la fuerza bruta El Hada También es conocido Como lo que es El amor Y es como Hagamos el amor No la guerra O sea El Hada Representa el amor La luz Y la Este Y la magia Y o sea Todo lo que es La La cada Es toda parte Todo lo que es la magia El Hada Es fuerte Contra El Siniestro Ya hablamos La luz Contra la oscuridad Contra la lucha La magia Contra Contra La fuerza brutal Pero es fuerte Contra el dragón Porque muchas culturas Y no solamente es fuerte Es inmune Tú no le puedes hacer Un ataque De tipo Dragón A un Hada Porque no le va a afectar Es inmune No le hace daño No le hace nada No le hace ni costillas ¿Por qué? Porque muchas culturas En las mitologías Las hadas Contraban a los dragones Y se dice Que también en mitologías La única forma De vencer un dragón A pesar de que Tiene cierta Fuerza contra la magia Es Tengo una espada Encantada O Es la espada De la luz La que logra Detener al dragón De hecho La misma razón Por la que El acero es fuerte Contra el dragón Este O sea El acero es fuerte Contra el dragón Por lo mismo Porque Este Pues a los dragones Trajan a los caballeros Los que llegaban A detener a los dragones Y ahora mataron a los dragones Entonces me faltó Esa parte Este Entonces El acero detiene A los dragones El Hada detiene A los dragones Y el hilo Y bueno El dragón es débil Contra sí mismo Porque un dragón Es la única El único Ser tan fuerte Que puede tenerse Así Este El Hada No es muy eficaz Contra No es muy eficaz Contra los bichos Porque muchas hadas Son Ish Mariposas Estilo así Son muy débiles Contra el acero Son muy débiles Para el veneno Por lo mismo Que aplicamos El venenar El envenenar Un espacio natural Y hace que las hadas También mueran Y contra el fuego Por la misma razón Por el hecho De que un hada Es un ser del bosque Es un ser natural Entonces al fuego Es un ser todo natural Pues los temas Las destruyen Ok Iniciales Aquí Los primeros Los primeros Pokémons O sea Los primeros Iniciales Fueron Bulbasaur Charmander Y Skrull En el Pokémon Amarillo Se permitió Que Spuddy Se agarraba Lo que era A Pikachu Y se permitía Seguir la historia A como más o menos O sea Seguir el juego normal Pero como si siguieras La historia De Ash De que estén Teniendo un Pikachu En tu equipo Y luego Se añadió A Eevee Eevee es el mejor inicial Ok Inicial Cuando tú inicies Un juego Pokémon Es el primer Pokémon Que puedes atrapar Es el primer Pokémon Que puedes quedarte Para ti Se lo suelen dar Está en la opción De elegir Entre tres iniciales Se da la opción De elegir Entre tres Pokémon Entonces Pues ahí tú Escoges Pues te confes Al que quieras Realmente Entonces Te hay varias opciones Pero yo siento Que es el mejor inicial Porque es el que es El punto de partido Y te permite Variar entre varias opciones Te permite elegir Es decir Ok Quiero que me indique A esto Quiero que me indique A esto Quiero que me indique A esto Entonces Tienes varias opciones Para ir variando Entre ellos Y Y empezar En que hizo Y empezar El juego Con una opción Vanilla Con la que puedes Estar avanzando Y creo que te permite Más crear tu propia historia Formas especiales ¿Qué es esto? Son los de hecho Los que más tienen What the fuck No me acordaba de esto Hay varios que no recuerdo Ok A través de los tiempos Se crearon diferentes Métodos de juego Para hacerlo Más interesante El juego En este caso Se crearon Cosas como La mega evolución Se crearon Los que son Los gigantamax Hay burros ¿Dónde hay burros? Este Hoy me van a estar Las mega evoluciones De los gigantamax Hay formas regionales Ah no Que también hay formas regionales No me informan regionales Ok Entonces básicamente Es el hecho De que Se le dieron más fuerza O sea Se le dieron más fuerza A los diferentes Pokémon No me gusta El Venus A reservar El mega Venus Está bien hecho Está cool No me encanta Mega Charizard X Se le dieron dos especiales Charizard es como Que el consentido De Pokémon El otro Está bien Es más dragón Pero este Ve esto O sea Fuego azul Completamente negro Se ve como Se ve como Un wey Que se va a destrozar No soy fan de Charizard Pero me encanta este Me gusta el diseño De Vidri No me encanta El diseño De Vidri Yoto Me encanta Que da la casa Másicamente Se muy sabio Me gusta el concepto De Gengar Porque es el hecho De Kante De Kante Básicamente Es una sombra Solamente Hasta que se vuelve Megas Cuando vuelve Cuando ya Por fin Toca el suelo Toca lo gracia No está levitando Porque no se despide Ya con este maligno Que está dentro De la tierra Adoro el hecho De que Kante En su mega De evolución Lo que hagas De que Si 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 Definitivamente Y no Bueno Si No Porque Ibi No es una No es una No es una Última evolución Ni No es una Última evolución Y Pikachu Tampoco Pero Son excepciones A la regla Kankaskar Me gusta mucho El hecho De que Ahora Sale con Su bebé O sea Pelear en equipo Eso es muy tierno No me gusta La de Slowpoke Porque Másicamente Es el hecho De que Ayuda Me comió Esta madre Wey Ayuda Megapink Si Lo necesitaba Siento Que Es un Pokémon Que Necesitaba Tener esta Mega Evolución Para Tener algo Nuevo Y Realmente En su Momento Era Bastante Poderoso Megagada Siento Que Perdió Bastante Porque Ahora Cambia Tipo Siniestro Y La Llega Para Un Ataque Pero No No La Llega Mucho Ni Esto Estaba Como Que Demás Hacer Como Que Printer Te voy A partir De Su Puta Madre Y Este Que Es el Mega Redactors Que Básicamente Todo Como Que De 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 Como Que Se Volvió Como Que Como Que Tio Cuarentón Me Gustan Las 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 Más Es El Hecho De Que En Una Es Tapa De Pokémon Que Permitiera De 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 Pelear Contra Otros Pokémon Gigantes Pero Es Un Concepto Interesante Es Un De De Gigantamax El Charizard Acá Me Recuerda Mucho Al Al 10 Básicamente Les Aumentan Los Poderos Básicamente Les Aumentan Los Ataques Les Aumenta La Defensa La Vida Entonces Como Dependiendo El Cuál Básicamente Los Vuelve Más Poderos Este Dos Gigantamax Estos Estos Ya se Quedan Aquí Por El Resto De La Batalla Y Después Es Una Broma Normal Estos Nada Más Son Por Cuatro Turnos Pero Son Como Que Les Permita Atacar Super Fuertes Varios De Aquí Nunca Los Había Visto O sea Nunca Había Visto El Venus Or Gigantamax Me Gusta Debo decir Que Me Gusta Si Osea Si Eso Ya Están Mier Roto Me Gusta Que Básicamente Gengar Sea Una Casa De Terror Shai Hark Se ve Muy Épico No Le Da Justicia A Tu Imagen Porque Es Muy Épico Blastoise Es Un Puto Tanque De Guerra Super Mega Majestuoso Pikachu Básicamente Esto Lo Tema Básicamente Ahora Es Básicamente Como Dios Kratos Te voy A matar Se Apoya Más Al Hecho De Que Kingler Se Apoya Más En Crea Mejor Un Concepto Donde Es El Hecho De Que Es Un Cangrejo Donde Su Poder Es La Espuma Y Las Burbujas Me Gusta Eso Y Básicamente Super Mera Fluffy Nunca Había Visto El E Vamos A verlo Blastoise Tanta Max Comerciales Así se ve La La Es El Charicer Básicamente Se Solo Super Charizard Pero Me Encarga El De Blastoise Es Un Tanque O Saber Eso O Es Una Base Naval Ok Ya En Diseño No Se Ve Tan Chido Como Pente Se Llamas Chido De Imagen Vamos Water Butter Y Gantamang Wow Wow ¡Qué majestuoso se ve! ¡Wow! ¡Motra! ¡Oh, qué bonito! El Miao hace referencia a un manekin Neko. Son gatos de la cultura japonesa, que lo que tienen son gatos malignos. Alivichigatama. Ah, bueno, ya, ya me lo recuerdo. La apariencia está bonito. Me encanta que Snorlax tiene, la verdad, sí se ve padre. Snorlax tiene un base cancha. Entonces, estoy entre el Charizard, el Mega Charizard y el... Me voy por el Boderfui. Me voy por el Boderfui. El Boderfui es el más bonito. Y, finalmente, Legendarios. No tengo dudas, no tengo... Sí, no tengo dudas. Me encanta a mí. Y el premio para mi favorito de la primera generación. Ok, vamos a ir descargando. Private, no. Gengar, no. No, no. No. Puede ser, no. No, no. No, no. No. O sea, Gigglypuff es la mascota del canal. Le tengo mucho aprecio, le quiero mucho. O sea, Gigglypuff es la segunda mascota que ha tenido Pokémon. Da para muchas cosas, el hecho de que... No, ok. Ibi es Ibi. Siento que me quedo con Ibi. O sea, yo me quedaría con Ibi. Pero, en sí, esto solo es la primera generación. Yo empecé a jugar Pokémon en esta. En esta generación. En la cuarta. Entonces, no me van a ver fambollar hasta llegar a esta generación. Hasta llegar a esta generación. O sea, es decir... Oh, espérate. O sea, hay más cositas acá, eh. Eso está muy chido, eh. Eso está muy chido. O sea, todavía hay cosas más acá, eh. Eso está muy chido. Eso está muy chido. Eso está muy chido, eso está muy chido, eso está muy chido. Vamos a dejarlo por acá. Yo creo que esto va a dar para dar más... Para estar platicando más cosas de Pokémon. Al menos no... O sea, siento que estoy avanzando más. Eh, van a ser estrés que sé que voy a estar darle bastante tiempo. Porque... Yo creo que ya tratando de explicar menos cosas. Este, se va a hacer más corto el estrés. Pero aún así es el hecho de que son muchas cosas que hay que explicar. Este... Pero pues... Banda... Sé que este está un poquito... Está aún más largo de los videos que normalmente se va a hacer. Pero espero que les haya gustado bastante. Ahora, más. A todo esto. ¿Qué es un Luzloc? Un Luzloc es un nuevo Pokémon. Donde... Yo por cada ruta... Cada vez que cambias de ruta, cada vez que vas por diferentes áreas... Solamente puedes atrapar un solo Pokémon. Entonces... Yo ahora... Al solo poder atrapar un solo Pokémon... Me puede salir cualquiera de estos. En una sola ruta. O bueno, sé como que mezclar. Yo no los puedo escoger. En un modo normal... Lo que tú puedes ir es de navegar. Puedes elegir a quién atrapar. O con quién quedarte en el equipo. En un Luzloc, no. No ves la pierna. En un Luzloc, no. En un Luzloc, tienes que quedarte con el que te tocó y te fregó. La cuestión es eso. Yo tengo mucho aprecio en Pokémon. Hay muchos... Hay muchos de estos que me da un poquito más igual, pero no. Pero... Lo que pasa acá es de que... Si el Pokémon a mí se me muere... Tengo que aplicar todas las experiencias que ya platicamos en el... Tengo que aplicar todo lo que ya se tiene que... Es lo que se tiene que pensar. No ves la pierna. Es. Porque si se me llega a morir... Se murió. Yo ya no lo puedo revivir. Se queda muerto. Se queda en una cajita que dice muerto. Una cosa común. Entonces tú tienes que cuidar... Que no se te mueran todos los Pokémon que tienes de tu tipo. Porque si se te muere, se acabó tu aventura. Ya no hay más. Entonces... Es lo que lo hace más divertido y lo hace más peligroso. El hecho de que tú tienes que ir cuidando... Qué Pokémon sacrificas. Qué Pokémon se te muere. Qué Pokémon sobrevive. Qué Pokémon se queda. Qué Pokémon vas a cuidar. O qué Pokémon van a hacer más cosas. Bueno, tienes que encargarte de que la... De que tus Pokémon estén bien. Y que sobrevivan a la batalla. Y ocuparlos de la mejor forma para que eso funcione. Es por esto que ahorita en el Loot Lock tenemos que ir con cuidado. Y aparte de dar mini paros cardíacos cada vez que es posible que uno pueda morir. Porque no los vamos a revivir. Así es. En un juego normal de Pokémon, si se puede. En el juego que estamos jugando nosotros, no. Existen diferentes reglas para diferentes Loot Locks. Por eso ya los platicaremos después. Así que, banda... Vamos a acabar hoy por la primera generación. Este... Se hizo eterno ese stream. Estuvo bastante bien. Siento que no... No lo sentía aburrido. No lo sentí pesado. Me sentí bastante bien. Entonces, nos vemos mañana con drama. Nos vemos mañana con drama total. Este... Los quiero un chingo. Vayan a descansar. Gracias por acompañarme en este stream. Este... Y... Muchos quiero un chingo. Nos vemos. Bye. Esto se resube al rato. Jeje. Gracias. 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 Gracias.